Y perdimos un tercer jugador, jugador de SWAT eSports. Vicarius perdía dos, los sustitutos quedan mermados a la mitad. Y vamos a revisar en qué posición exacta de la tabla estaban los muchachos de Vicarius. Lo teníamos por acá gracias a nuestro queridísimo Killer que siempre hace su trabajo, no como yo. Y Vicarius en la 29, 6 partidas jugadas, ok, le quedan 6, pero llevan 14 puntos en 6 partidas. Poquito más de promedio de 2, ¿no? Entonces la tienen bastante difícil, sí, sí. Un 2,3 aproximadamente, 3 periódico de puntos por partida es bastante poco. Vicarius tiene que hacer algo al respecto y no comienzan con el pie derecho sino con el izquierdo. Exactamente. Bueno, tenemos en pantalla a la gente de Four Kings, que está justamente pispiando a los alrededores. Mientras tenemos el mapa en pantalla y acá buscan pegarle al jugador de Source, pero no terminaba encontrando. La baja, Vera, que va a tener que retroceder, buscar un mejor ángulo de tiro. Alotina Viral allá en el fondo, veremos si lo termina conectando. Las balas que pican cerca, pero que no son suficientes para dejarlo fuera de combate. FK, como vemos en el mapa, viene llegando bastante tarde a la zona. Y lo mismo Astral Gaming, que viene saliendo reciente de la zona azul mientras Iván era conectado. Tiene que arrastrarse por su vida para que lo puedan salvar los compañeros y no caiga fuera de combate. Esta vez, Four Kings sí ha logrado entrar con los cuatro jugadores. Los cuatro reyes al fin se presentan en la partida. Y fíjate como te decía anteriormente, ¿no? Se meten todos a la ciudad de Los Leones y vamos a ver quién se mantiene por fuera. Pero la gente de Astral Gaming no lo deja ni entrar siquiera porque Red Seal le dice hasta acá llegaste y le eliminan ya rápidamente los jugadores Slayer, que también caía. Me parece que queda solamente uno con vida para la gente de Astral Gaming, que creo que es Rush Bro. Así es, así es. Veremos, veremos. Entonces, cómo termina esta historia, esta situación. Slayer termina cayendo en manos de Hunter. Y, bueno, me gusta. Es un Miramar que comienza temprano en cuanto a peleas. Obviamente no tenemos ningún equipo eliminado, pero sí ya varios jugadores con la intención de conseguir puntos, de cosechar. Algunos con la intención de buscar la clasificación. Otros con la intención de evitar que esos la consigan, ¿no? Ya estoy clasificado. Voy a hacer la vida imposible a todos los que quieren clasificar. Y así nos quedamos nosotros arriba. Entonces, veremos, veremos qué puede llegar a pasar. Bien por parte de la gente de la K19, que ya ganaron un Miramar. Lo hicieron bien en otro, así que buena proyección para los chicos en este mapa. Y sobre todo de parte de posicionamiento. Se les escapaba una partida contra FK, ¿no? Un segundo puesto conseguían. Ahí unas malas decisiones en cuanto a la pelea final. Pero llegan, llegan a los finales, que es lo importante. Tienen que complementarse un poquito más en otros mapas que no sean Miramar, ya que se juega una sola vez. Pero el potencial ahí lo tienen para las finales. Y ahí vemos a mi predicción en la lejanía. Los chicos de Ony Demons, que también estaban un poco complicados en cuanto a la tabla de posiciones. Y tienen que hacerlo, lo tienen que hacer bien el día de hoy, lastimosamente. Muchos equipos están en esa situación difícil. Y para ser exactos, Ony Demons está en la 27, ¿no? Con unos 27 puntos. Casi el doble que Vicarius, pero aún así sigue siendo poco. Sí, 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 sigue siendo poco. Pero igual, a ver, no le quitamos las esperanzas a nadie. Porque matemáticamente todo es posible. Y lo demostró ayer Storm Gaming saliendo desde el fondo de la tabla, literal, desde el fondo. Para alcanzar la clasificación en cuatro partidas. Sí, a ver, uno va a decir, no, pero Killer, a ver, Storm Gaming hizo cuatro partidas, cuatro bollos y ganó. Sí, pero vos podés segundear también. Porque te puede pasar que no llegás o salís tercero o segundo. Y también sirve, porque estás superando la barrera de los 10 puntos. Y eso es súper importante ya. Son 10 puntos que te asegurás. Y que si sos un equipo agresivo, o por lo menos intentaste en tu último día hacer esa valiente jugada de poder justamente buscar las kills, capaz que se te termine dando y alcanzás, por lo menos a pasar la barrera de la clasificación. No te digo que entres y, a ver, a quedar primero. Porque no te vas a poder quedar primero siendo el último grupo que juega cuando hay equipos, como por ejemplo lo que es el grupo A, que todavía le restan varias partidas. Y demás porque ellos sí van a seguir sumando y que vos ahora los vas a ver pasar y vas a decir, ah, están allá abajo. Pero claro, vos te fijás las partidas y decís, no, no tiene nada que ver esto. Así que, nada, no hay que quitarse justamente la ilusión de encima. Hay que estar a flor de piel para conseguir, obviamente, la clasificación y dar lo mejor por el equipo. Porque acá todo es posible, obviamente, dependerá de cada uno de ellos lograr la clasificación. Y como te decía, la zona volvió a trolear y les dijo a todos, salgan de los leones, vámonos para arriba. Así es, así es. Bueno, y está bien igual, no me gusta a mí que cierre por la parte de los leones. No se me terminan dando buenas sensaciones esa pelea. Muchos se quedan en los edificios más altos y sí tienen el dominio, pero después cuando la zona los mueve están prácticamente muertos porque tienen que saltar, tienen que tirarse. La resolución de esas peleas no me termina conformando. En pantalla tenemos a los chicos de AFK, que en la rotación frenaba. Sentí que le disparaban, ¿no? Entonces, bueno, es un poco extraño. Quizás frenó porque obviamente no le daba el ángulo, pero sabe que en la cercanía tiene todo deep ground. Y es más, no es que sabe y los esquiva, sino que sabe y los busca. Intenta sacar... Lo aprovecho de la situación. Sí, 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 sí. Mientras tanto, bueno, veremos qué es lo que va a pasar. A punta sobre las cabezas de los enemigos, pero se mantiene todavía por ahí la cosa. Deep ground que están en una situación más calma, ¿no? No se tratan de mover demasiado, tratan de quedarse por ahí sin arriesgar mucho. Y la gente de FK Gaming, que no tienen vista, blanco, que disparaba, pero no trataba de conectar a Facundinio. Solamente de moverlo de su lugar, de sacarlo justamente de ese sector. Lo estaba complicando. Y bueno, nada, a ver qué va a pasar. Si van a tratar de meterse o no. Si se van a quedar por ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Lo veremos seguramente en unos instantes. A la espera, ¿no? De ver si van a rotar, si van a meterse de ese sector. Si van a intentar huyar a los enemigos. Para muchos no va a ser necesario porque estamos en una tercera fase. Van a tratar de aguardar. Porque, a ver, ya lo hemos visto. No es un día solo que ha pasado o es la primera vez que se juega Miramar. Ya los equipos han demostrado que intentan, obviamente, buscar las kills al final en Miramar. Y así lo hacía Karel, que trataba de pegarle a Pascal Sin de la gente de Deep Brown. Pero no lo terminaba de derribar. Le hacía bastante daño pegándole en el brazo. Justamente que quedaba expuesto en un pequeño rinconcito ahí de la ventana que apenas se veía. Y fíjate, o sea, yo destaco eso, ¿no? Porque hablábamos de los jugadores con celulares y demás que tienen una destreza bárbara. Porque estamos hablando de que no tenés un monitor de 23 pulgadas a donde ves el pixel. No, no. Tenés un... ¿Qué son? ¿7 pulgadas? Como mucho. 6. Es lo normal. El teléfono que tengas, quizás sí. 6 con algo, 7... Sí, sí, la verdad que... ¿Qué sumen los ojos tienen los pibes para ver eso? No lo sé. Yo cuando me pongo a jugar, lo tengo a 2 metros y no lo veo. Y los muchachos lo tienen a 7.000 metros sin poner la mira. Obviamente, con el scope por 8, por 6, por 4, lo que sea, sí se puede ver. Pero lo ven inmediatamente. Apenas es un pixel mínimo de piqueo, ya lo están apuntando, girándole. Y realmente, no sé, me gustaría saber el secreto de que tienen en los ojos los jugadores de mobile. Porque a mí se me hace prácticamente imposible. Sí, exactamente. Está difícil, pero bueno, es admirable. También es lo que se admira de los jugadores y que obviamente les da como ese plus, ¿no? Porque, qué sé yo, nosotros que tenemos un monitor y que lo vemos bien grande, claro, tenemos esa particularidad que se nos hace más fácil verlos. Pero a ellos es como que tienen ese plus. Y ya vienen con un zoom biónico, ¿no? No sé cómo hacen realmente. Tienen una detección de píxeles impresionante porque... A ver, encima nosotros lo estamos mirando. Fíjate una cosa. Estamos usando los rayos X, obviamente, para poder ver qué es lo que sucede en... Por ejemplo, detrás de una pared y demás. Pero ellos no lo tienen. O sea, ellos ven el píxel que se mueve. Es como que decís, pasó un píxel de blanco a negro, disparo. Es una locura. Sí, sí, sí. No, no, no. Es como... Realmente, algún día en las entrevistas deberíamos preguntarles eso, ¿no? Sí, estaría bueno. ¿Cómo hacen para verlo? Porque está bien que tengan los ojos entrenados por el juego. De tanto jugar, saben qué es un player y qué no. Qué se mueve, están atentos. Saben dónde concentrar los ojos en toda la pantalla. Sí, pero... Pero están, no sé. La verdad que... No sé cuál será el secreto, qué es lo que tienen ahí. Pero también me gustaría ver a jugar en persona, ¿no? Una partida competitiva, algún equipo. Y verlos ahí. Y pararme atrás de ellos mientras juegan y mirarles el teléfono. A ver cómo se mueven, qué, cómo reaccionan, cómo se comunican ahí. Y todo eso. Entonces, nada. Es una linda experiencia que un día me gustaría vivir. Mientras que vivimos esta experiencia que es la PNCO cuando ya nos quedan 53 jugadores. Pero todavía estamos. Estamos encaminándonos hacia el minuto 20, 21 cuando solían arrancar las cosas buenas. Sí, lo que veíamos que creo que fue Source Gaming en el que se iba despedido de la partida. Si no lo llegué a ver mal. Este equipo que se despide ya de la partida y que empieza a dejar sus penas. Mientras por acá FK también empezaba a perder la vida a Heaven. Molina que se ve bastante complicado porque Ony Demon parece ser que se los quiere comer. Los demonios quieren hacerlo pelota al jugador de Bullock Academy que logra escapar rápidamente. Toma su boogie. Se va a retirar por otro sector. Los equipos, claro, ya se empiezan a apretar. Ya no hay mucho tiempo. Ya empiezan a llegar los minutos claves de la partida. Estamos a casi 19, a ver, 18 y medio. Casi 19 de la partida. Cuarta zona. Va a ponerse potente esto. Fokita Boy que se está muriendo. Ya empieza a aplicarse los first side. Pero no creo que alcance para mucho. Molina va a quedar solito y solo al lado del enemigo. Está justamente, como quien diría, durmiendo con el enemigo. Esperando el momento para acechar. Pero este sector, que a ver, suele ser muy asediado más si la zona termina cerrando ahí. No le va a dar mucho tiempo de vida a este jugador. Mientras Borus ya aparece en pantalla para la gente de Astral Gaming. Metiéndose a la zona justito también. Todos pasando un momento crítico en estos momentos de partida. Que empiezan a ser ya claves. Y que empiezan a marcar un porvenir a lo que puede ser la jornada de hoy. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Ahí está mejorando todo. Al menos para nosotros. Borus se cura y vuelve dentro de la zona. Veremos que intenta hacer recuperar su vehículo. Tratar de tener un poco de cobertura de hierro. O un vehículo también te ayuda a rotar. En una situación mucho más difícil en la que a pie te eliminan al instante. Del otro lado, desde enfrente, tenemos a los chicos de Team Cruelty. Que también están con complicaciones. Porque por las espaldas les llega a Oni Demon. Si están entre dos equipos. Sanguchito para ellos. Poquita termina cayendo por la zona de juego. Y Molina por manos de los chicos de AFK. Alan era quien lo eliminaba. Quien cerraba la partida para Bullock Academy. Mientras tanto, tenemos a Borus todavía en pantalla rotando a toda velocidad. Hyper que se va de Cruelty. Y por acá tenemos vista aérea de lo que está sucediendo. El guerrero que está tumbado en el suelo. Se va Cruelty de la partida. Dick Brown que se prepara. Tal vez para ganar un pollito. No lo quiero decir porque después lo termina Mufando. Mientras Destro todavía sobrevive con un cuadro solo. Ahí está escondidito el jugador. También hay varios que la tienen complicada. Bueno, AFK que yo los apostaba por ellos. Acaban de bajarle a Karel. Y queda solamente uno con vida. A Four Kings que se mantiene dentro de este compón. Puede ser que lo termine arrullando la gente de Dick Brown. A menos que no quieran subir a esa altura. Nemo que aparecía. Sí señor. Sock desde el fondo. Ya lo vemos en el mapa. Tratando de hacer de la suya. Como siempre llamando la atención de los enemigos. Para quedarse también con una buena cantidad de kills. Iván que deja su vehículo ahí. Lo han metido. Se han estacionado. Y no han salido en ningún momento de ese sector. Mientras tanto se les viene el agente de Red Steel. Vuelve a tirar una de tome parece por acá. Vamos a ver si el agente de Four Kings puede eliminarlos. O se les termina complicando esta partida. Mientras tanto Vera lo tenemos por aquí. Histeando. Está tratando de tercerear. Pero claro no tenemos mucha visual nosotros. Mientras Nemo de Peak Gaming conectaba a Guerrero de Red. Y va. Que lo bajaba Karel. Se iba Karel. Y me parece que también. Sí señor. Se fue FK Gaming eliminado de la partida. Se nos va. Se nos va. Los chicos de AFK que nos habían traído una gran victoria. En lo que fue Miramar. Pero esta vez no lo logran conseguir. Sourds fue el primer equipo eliminado. Y venían muy bien en quinta posición para ellos. Tenían unos 80 y largos puntos. Aunque en esta van a tener que bajar algunas posiciones. Porque había muchos equipos que les asediaban los piecitos. También tenemos a D-Grounds en la fin de kill. Haciendo algunas eliminaciones. Atena nuevamente. Con una gran participación. Para mí fue la mejor jugadora de D-Grounds el día de ayer. Pero no fue un gran día en general para D-Grounds. Porque terminaban en la posición 14 de la tabla general. Fuera de la clasificación. Entonces no les queda otra que volver a hacer una buena performance. Como el primer día. Se nos fue K19 ¿no? Sí, sí, sí. Se nos fue K19. Yo no lo dije. Que conste que yo no dije nada. No fue tu culpa. ¿Viste? Bueno, Nemo que aparece bajando la faca un guiño. Felipe que está cayendo. Bueno, está que yo miraba donde le pegaba. Vale. No, 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 no. Donde le pegó a Tanner. Impresionante. No sé si lo veía o qué. Pero disparó y se la puso. Impresionante lo que le hacen a Mayhem Evolve. Está sufriendo. Ahora la baja. Ahí estaba Doxita justamente apareciendo. Día de hoy que hace su aparición. Para jugar en esta PMCO. Luego que le mandamos un saludito. Y le deseamos lo mejor. Ah, mi predicción. Eliminado de la partida. Y va a atacar con todo Forkin. Y el Forkin que se manda. A ver lo que busca el juez. A ver. Y lo tendrá que llenar. Se metió Nacho. Y lo terminan adivinando. Sí, señor. Se va Red Steel de la partida. Y empiezan a caer cada vez más equipos. Así es, así es. Nueve equipos. Treinta jugadores. Y está bastante bien. Porque si tuviéramos a esos nueve equipos al completo. Tendríamos treinta y seis. En partida. Es decir que tenemos seis menos de lo que deberíamos. Y no suele ocurrir mucho eso. La mayoría de los equipos que quedan en pie están al completo. Pink tiene que levantar a Tommy. Y tienen que encontrar a Nemo. Mentira. Nemo ya lo encontraron. Acá lo tenemos. Arriba del vehículo. Yendo a salvar a Tommy. Y Tommy se arrastra por su vida. Pero pareciera ser que quien lo noqueó no le siguió prestado atención. Porque no lo trataban de finalizar. Valen. Por el otro lado. Uno de los dos jugadores que quedaba por parte de Vicarious. Termina cayendo. Pascal Sin. La jugadora de los chicos de D-Ground. Caía por una explosión de la granada de Karma GG. Tommy está a punto de ser levantado. Tiene que apurarse. A Valen le llegó a la zona de juego. Y a Don Baca. De los chicos de Mayhem. Evolve. Perdón. Evolve. No sale eso. El I es complicado. La E es complicada. Les pedimos mil disculpas a los chicos de Evolve. Y vemos un airdrop que va cayendo. Pero creo que nadie lo va a terminar tomando. Se nos fue D-Ground con tres eliminaciones. Estaban al completo. Pero se enfrentaron a un gran rival al parecer. Exactamente. Está bastante complicado de mantener la partida. Y bueno. Veremos si Sock puede lograrlo. Fijate el minimap a lo que es. Está plagado. Destro que termina cayendo. Finalmente en la octava posición. Se empiezan a ir todos los equipos. Se empiezan a tomar ya la despedida. Doc que era conectada también. Para la gente de Evolve. Terminan complicando la situación a ellos. Vamos a quedar solamente con siete equipos en esta partida. Un make-up a ball que tiene un jugador. La gente de Vicarius lo mismo. Los demás que todavía mantienen. Bueno. Pick. Que tiene justamente una posibilidad de poder alcanzar la gloria. A menos que la zona no nos termine favoreciendo. Ahora cuando se termine de cerrar esta sexta fase. Que ya va a culminar. Nemo está en el suelo. Vicarius se va a ir eliminado. Siguen cayendo los equipos. 19 personas. ¡Comí! Impresionante. La de todo. De que será de Swann. Que deja a Cabrito solo. Y lo van a venir a buscar. Y yo para qué dije. Pick. Se acaban de ir eliminados. En manos de un jugador que encima era de Four King. Que apareció por el otro costado. Así es. Así es. Así es. Es terrible. La granada. Nos quedan 5 entonces. Y 15 jugadores en pie. El único equipo con un integrante es Make and Evolve. Que... Que bueno. Tiene ahí a Thunder. Aguantando. El resto de los equipos están bastante, bastante al completo. Los chicos de Astral con 6 eliminaciones. Quienes eliminaron a mi predicción. Los chicos de Onidemons. Bueno. A ver. Si perdimos. Que sea contra el que gane la partida. ¿No? El consuelo. El consuelo. Para mi predicción. Y ahora Diego. Los chicos de Swann. Estaba peleando contra Team Sock. Team Sock pasando problemas. Porque perdieron a Nemo. Y Jack está a punto de caer. Al mismo tiempo el setado. Quiere ser de Big City. Que va a tener eliminaciones. Pero realmente va a tener muy difícil el setado. Entre el juego. La zona. Y los 4 jugadores de Astral que te estaban disparando. El setado podría ser algo al respecto. Queda 2 manos de Pipe. Y Pipe no puede. Contra Astral. Y viene que está jugando en equipo. La gente va a estar aprovechando. El mejor no jugó. El segundo. Y aprovechando el malo de los rivales. Mientras tanto. ¡Sanquichón! ¡Explotaba! Porque el Rey Nacho. Los acaba de salir. Impresionante. Lo que están haciendo los 4. No hay que por King. Que demuestran su poderío. En estas partidas. 11. Quedan por ese equipo. Lo tienen la conexión. Lo terminan dejando fuera de combate. Se la pueden llevar. Van a buscarle a los Astrales. Quieren quedarse con la partida. Astral Gaming. Que la familia tiene complicada. Son 3 contra 4. Si no terminan de levantar a Vera. Vera que se está muriendo aún. No sabemos qué está pasando con él. Pero me parece que ahí está siendo levantado rápidamente. Para poder seguir en combate. Los 4 Reyes que quieren quedarse con el pollo. Los 4 Reyes que quieren disfrutar de una buena cena en el día de hoy. Y quieren empezar a escalar en una tabla. Que los tiene complicados. Pero que igual les puede dar la satisfacción de lograr la clasificación. Un reto que volaba por ahí por parte de Iván. Pero no era suficiente. Borussia queda casi que sube esto. Tiene que bajarlo. Nacho que lo bajaba en el cine. Son solamente 2. Es 1. Y tenemos. Winner, winner. Chicken dinner. Para los 4 Reyes. For Kid Esport. Se lleva la partida. Ahora sí. Claramente. Faltaba que estén los 4 Reyes juntos para poder ganar la partida. Cuando eran 3. Faltaba una parte de la exodia. Y cuando la tienen. Se hacen ganadores de esta partida. Felicitaciones. Winner, winner. Chicken dinner. Para ellos. Y también para los chicos de Astra. Que llegan con un segundo puesto. Con bastantes eliminaciones. Y son esos equipos. Que estaban por ahí. Viendo si podían clasificar. Viendo si hacen un buen día. Lograrlo. Y lo empiezan a hacer bien. No tenemos equipos que hayan destacado mucho en días anteriores. Acá en ese top 3. Sí. Tal cual. Un Miramar que nos dejó con muchas emociones. Con un 4 Kings. Que por primera vez creo que los venimos viendo completos. Ya no es 3 Kings. Como decía nuestro querido Kevin. Y cuando los vemos completos. Pues logran estas cosas. Se llevan más de 10 eliminaciones. Lo cual es tremendo lo que hacen. Igual Astra vino bastante fuerte el día de hoy. Con 5, 10 eliminaciones también. En la segunda posición. Y un SWT que tiene 6 kills. Parece que entraron con 3 elementos. Pero igual logran remar la partida. Y llevarse una tercera posición. Así es. Y bueno. Para ponernos un poquito en contexto. 4 Kings venía con 38 puntos. Y la gente de Astral con 61. Bastante bien le va a venir a Astral estos 22 puntos que se llevan. Los manda directamente para arriba. Y los chicos de 4 Kings con 38 y esa victoria. También los va a acercar mucho a la clasificación. Todavía no entran en clasificación. Creería yo. Pero. Ah o si. Depende. Bueno. Depende de los puntitos que hayan hecho justamente sus equipos. ¿No? Pero se acercan realmente ahí. Al borde de la clasificación. Y le quedan 3 partidas más para seguir sumando. Exactamente. Bueno. No sé si tendremos replay. Creo que decía algo por producción por ahí. Pero no sé si era eso. Ah. Ok. Bueno. Vamos a darle primeramente las gracias a OnePlus. Con su Nord N10. Que tiene una batería impecable. Y que justamente Kevin lo va a utilizar para empezar a probar su Zoom biónico. Y jugar justamente PUBG Mobile todo el día. Porque la batería te dura prácticamente este arnais. Y bueno. También darle las gracias a Nemo TV. La plataforma líder de streaming de videojuegos. Y socio oficial de medios de esta PMCO de la TAM en 2021. Vamos a una pausa. Y ya volvemos. Mucho más. Y ya volvemos. Después de este pequeño comercial de OnePlus. Muchas gracias. Y también gracias a Nemo TV. El socio oficial en esta PMCO 2021. Y la plataforma de videojuegos. Ahora sí. Como decía Killer. Nos vamos a ver los mejores momentos de esta partida. Para recordarlos. Para repasarlos. Y para que Gabo nos empiece a contar un poco. ¿No? De en cada punto. Con las replays. Que fue lo más importante que vio. O que cosas puede analizar de eso. Sí. ¿Me confirman si se escucha bien? Es lo mismo. Pero ni más. Da igual. Dale. Bueno. Veíamos ahí un Destro Gaming. Que nada. Al fin y al cabo. Peleando la distancia. La partida fue muy alrededor de los Leones. Por ende. Es un. Un espacio bastante complejo. Porque hay mucha. Hay mucha cobertura. Hay containers. Hay muros de cementos. Hay muchas negativas. Y nada. Al fin y al cabo. Pues los equipos. Se sean muy fuertes. Por intentar entrar. Algunos lo logran. Otros no. Veíamos a Sock sufriendo. Por parte de lo que vendría siendo Astral Gaming. Evolve también. Peak no logró librar ese enfrentamiento. Venció la gente de SWT. Y aparte le hacen tripartida de lejos. Entonces. Lo que sí destaco. Son SWT Esports. Que nada. Con tres elementos. Lograron hacer una buena partida. Cuatro eliminaciones. Un tercer lugar. Y ya cuando intenta ingresar. Ya Forkins estaba muy bien posicionado. Y nada. Termina. Termina. Terminan yéndose. Y también la gente de Astral. Estaba muy bien posicionada. Y el verdadero sándwich. Pero bueno. Agresividad no le faltó a la gente de SWT Esports. Que lo intentó. Ya con un Astral mermado. Forkins lo que hizo fue aprovechar. La ventaja de posición. Y finalizar la pelea. Muy bien. Y ahí teníamos. El final de lo que fue la partida. Habría para ustedes dos. El que hable primero. El que levante la mano. Responde. La situación de Sock. ¿Había una forma de resolverla? ¿O estaban 100% condenados? ¿Le vieron un escape? ¿Un final feliz a esa posición? Pues estaba muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Yo creo que Sock. Probablemente quizás. Pudo haber esperado un poco más. Porque lo que hace uno de los elementos de Sock. Es que intenta noquear por arriba de la colina. Y lo terminan viendo. Sin ningún tipo de cobertura. Y luego los dos elementos restantes salen del container. Y se regalan como que, bueno, me salgo a morir. Yo creo que ellos pudieron haber esperado un poco más. Comir un poco más de zona. A que Astral avanzara un poco. Y ellos poder sorprender. O por lo menos rescatar una kill más. Que era algo que podía ayudarlos. Pero nada, al fin y al cabo, como que se precipitan un poco. Son situaciones complicadas. Donde tú no sabes qué hacer. Viene la zona, no tienes cura. A lo que salga. Pero creo que pudieron haber esperado un poco más. Sinidiendo en cuenta que eran tres elementos. A mí me hubiera gustado que, bueno, que esperen un poco más. O que lo hagan más rápido. Pero juntos. Lo propusieron separado. Chetao se fue por un lado. Lo compañero por el otro. Y fueron piqueando cuatro versus uno. Cuatro versus uno. Cuatro versus uno. Y claramente, cuatro versus uno vas a tener esa dificultad. Esa complicación. Entonces, ahí. Creo que si hubiera una mínima chance de salir vivo. De entre esa situación tan difícil. Era peleando juntos, justamente. Y, bueno, pelearon por separado. Y sí. Pero, bueno. Así es como termina esta partida. Le damos el cierre a un Miramar. Que estuvo bastante picante. Que seguramente en unos instantes vamos allá. A ir repasando la tabla cuando lo tengamos. Y, bueno. Ir preparándonos también para lo que se viene. Que va a ser la segunda partida del día. Pero antes de hablar de todo eso. Mientras esperamos la tabla. Recordarles a todos, chicos. Que mañana. Que mañana vamos a tener seis partidas en total. O sea, va a jugarse los grupos. Que ya faltaban por jugar sus cuatro partidas. Más las dos partidas restantes que nos quedaron el día jueves. O sea, el A contra el B. Se van a enfrentar en las dos últimas partidas del día. ¿Esto qué quiere decir? Que además de ser seis partidas por día. Y ustedes van a decir. Pero está PMSU México después. Y se van a chocar. No, no. Quédense tranquilos, chicos. Que vamos a arrancar media hora antes. O sea, si ahora estamos arrancando a las cuatro horas de la tarde de Argentina. O a las dos de México. Para los que están en México. Vamos a arrancar media hora antes. Sería una y media de México. Tres y media de Argentina. Así que estén atentos. No se vayan a quedar dormidos. Porque yo sé que es domingo. Y van a estar algunos queriéndose tomar la cita. Así que nada. Desde la cama, pero mirando la transmisión de la PMCO. Que arranca media hora antes. Y que vamos a tener dos partidas más. Y que va a ser una especie de preparación para la gente. De lo que va a ser la final. Que no van a ser seis por día. Van a ser cinco. O sea, pero si te aguantas seis, estás listo para aguantarte cinco. Sí, sí. El grupo que tiene ahí seis va a tener esa mini práctica. Pero bueno. También es un desgaste un poquito más grande. A lo largo del día. Acostumbrado a jugar cuatro. Tener que jugar dos extra. Quizás esas dos extra les terminen pesando. Pero bueno. Por cuestiones se tiene que hacer de esa forma. Se habrá hablado con todos los equipos. Y se habrá tomado esa decisión. Para no jugar en algún otro día aislado. Otras dos partidas nada más y ya. Entonces nada. Esa es la decisión tomada. Tenemos en pantalla ahora mismo sí. La tabla de posiciones. La tabla general, no la tabla de la partida de recién. Donde vemos que el top tres no cambia. Pero tenemos un Tingsong que avanzó con los pocos puntos que pudo sacar en esta partida. Que fueron más de posicionamiento. Y ahí con ocho empata a Rowe. Y le roba el cuarto puesto. ¿Por qué? Porque tienen dos victorias y Rowe ninguna. Cae 19. A pesar de que caía temprano. Tenía 81. Suma tres puntitos. Se queda ahí en el top ocho. Y subió Astral desde 61. Hasta 83. Con los 22 ganados. Empatándose con Source. Que fue el equipo que primero cayó en la partida. Y no pudo hacer mucho. Sí, está bastante interesante la tabla. Porque ya estos equipos. O sea, del top ocho. Ya prácticamente están los que están más abajo. Por ejemplo, Source. Ya están en el borde. Y en la línea de decir. Estamos clasificados. O sea, tienen que hacer un par de puntitos más. Y hoy estarían culminando ya con lo que se necesita. Para quedar dentro de ese top 13. Que va a estar logrando la clasificación. Así que bien por ellos. Solamente tienen que mantenerse. Por acá también. En la novena posición. Cui Esport. Que no juega en el día de hoy. Pero que igual. Justamente va a estar. También sumando en su momento. Lo que sí. Está la gente de Red Steel. Que tiene que. Sin pollos. Sumar un poquito más. Tienen que empezar a meter un poquito más de kills. Bueno, la gente de Four Kings. Fíjate cómo subieron a 69 puntos. En la posición número 11. Ya se van acercando. También. A lo que es la clasificación. Consiguiendo su primer pollito tan anhelado. Que se les venía privando. Porque también venían jugando de a tres. Venían complicados. Y hoy que entraron los cuatro reyes. Finalmente terminaban consiguiendo la victoria. Después. Ya tenemos Estela. Así que hoy no fue a Cruelty. Que lo eliminaron muy rápidamente. AFK. Que los mufé ahí. Justamente con mi predicción. Quedando en la posición 14. Aún con 62 puntitos. Y creo que también. Hoy no tuvo. Una muy buena partida. Se terminaron complicando. Pero bueno. Quedaron con 60 puntos hasta el momento. Y la gente de SWAT ahí. En la 16. Así es. Llegamos a la última parte. Bueno, no es la última. Son cuatro partes. Sí. Tenemos a la gente de Makecam Evolve. Con 52 puntos. Tenemos a la gente de Difuset. Con 47. Un Difuset. Que. Que también. Como que se fue espichando poco a poco. Pero nada. Está en octava posición. En decimoctava posición. Con 47 puntos. Allí. Recordar. ¿No? Que nuevamente. Por si. Por si a alguien se le pasa o tal. Que los que pasan son 13 equipos. Que se suman a los 3 de la final. ¿No? Entonces. Allí hay que apretar el acelerador. Para clasificar. Bullook Academy. Con 42 puntos. Latin Troops. Con 45. Delta Seven. Con 40. Golden Hawks. Con 39. Peak Gaming. Con 38. Y Out of This World. Con 34 puntazos. Así es. Así es. Y ahora es la última parte. Killer. Ahí está. Bueno. En la parte más baja de la tabla de clasificación. Ice for Brigade. Que está justamente con 32 puntos. Onidemon. Con 30. La tienen muy complicada. Las clases por con 29. GeForce Latam. Con 17. Vicarius. Con 16. Uf. Está muy difícil. Alia de Azal con 14. Destro Gaming. Con 3. Terrific. Que no juega hoy. Con 32. Con 9. Perdón. En la posición. 32. Destro. Y bueno. Vicarius también. Están muy complicados estos equipos. O sea. 3 partidas. En el día de hoy. Va a estar muy picante. Muy picante. Van a tener que sacar el conejo de la galera. Siempre lo digo. Van a tener que hacer algo. Es más. Es más. Se dicen que. Más allá de que Destro. El lobo es un verdugo. Algunos le dicen que es un mago. Así que. Vamos a ver si termina sacando ahí el conejo de la galera. Y termina justamente consiguiendo una clasificación. Por lo menos al ras. ¿No? Es la típica. Y la que. Por lo menos a mí me gusta. Que en esos últimos. En esas últimas instancias. En esas últimas partidas. Se termina en consiguiendo una clasificación. Que vos decís. No puede ser. Lo que lograron es impresionante. Y eso. Esas son las cosas que me encantan. No sé si vos lo ves igual. De la misma manera. Que bien. A ver. Es un equipo que. Que bueno. Sí. Hizo un gran esfuerzo. Y llegaron. Con el trabajo en equipo. Con todo. La épica. Clasificando por poquitos puntos. En las últimas posiciones. Pero al mismo tiempo. Es un equipo que tuvo que recurrir a esas últimas instancias. Para poder clasificar. Como que no está tan fuerte como los otros equipos. Y sí. Está bueno. Bueno. Pero. Apoyar un poco al underdog. Que se esfuerza. Pero si. Si le costó simplemente clasificar a la final desde los grupos. Que clasifican bastantes equipos. No le ves mucho futuro en las finales. Pero sí. Ese pequeño momento. De decir. Llega. No llega. Lo consiguen. Tienen que matar uno más esta partida. Y eso sí. Está lindo. Te disfruta bastante. Exacto. Y bueno. Ahora. A la espera del próximo mapa. Vamos a repasar. No sé si tenemos los mapas por ahí. Para poder repasarlos con la gente. Para todos los que se van sumando. Que tal vez todavía se preguntan. ¿Qué es la PMCO? ¿Killer? ¿Qué es esto? Kevin? Bueno chicos. Les comentamos. A la gente que tal vez. Va metiéndose. Y que no sabe ni siquiera. Qué es PUBG Mobile. Bueno. Es un juego Battle Royale. Obviamente. Que en esta ocasión. Trae un torneo. A nivel oficial. Y regional. Donde busca a los mejores. De la región. A nivel competitivo. Para conocer. Quienes son. Y obviamente. Llevarlos a instancias. Mucho mejores. Donde se van a estar enfrentando. A otros niveles. ¿No? Y a otros equipos. Que son ya de América. Bueno. Primeramente. De lo que es. La TAM. A nivel ya más profesional. Después. Américas. Bueno. Finalmente. El preciado. Y como todos les dicen. El mundial. Directamente. Que va a ser la Global Championship. Este. Y bueno. Mientras tanto. Seguiremos esperando. Qué es lo que pasa. En este. Entre estas partidas. Así. Me confirman ahora. Si. Si ha mejorado algo. Todavía. Bueno. Nada. Vamos a intentar. Como resolver. Cosas que están pasando. Temas de la mudanza. ¿No? También que. Que. Ahí se desajuste. Nos gustan. Pero bueno. Tenemos. Tercera partida. Del día de hoy. Una partida. Que nos va a traer. Mucha acción. Y. Y nada. Cómo. Cómo creen. Qué creen. Que va a pasar. Tenemos que decir. También predicciones. Es verdad. Predicciones. Era ángel. Y. Y bueno. A ver. No sé. Si seguir apostando ahí. Por los equipos. Que quiero que levanten un poco. O por lo que ya lo están haciendo bastante bien. Pero por lo que viene esta partida. Creo que Astral. Merece ahí una victoria. Vamos a ver si la consiguen. Era. Yo me voy a arriesgar. Mientras vamos para la partida. Gabo. Tirate rápido. Porque. Ya la partida está arrancando. Me voy con K19. Ok. K19. Y yo voy a ir con Evolve. Evolve. Perdón. Make up. Evolve. La tengo con Evolve. Perdón chicos. Perdón. No me maten. Bueno. Nada. Lo despedimos a Gabo. Por unos instantes. Mientras tanto. Nosotros. Nos vamos a este gran mapa. Que da comienzo. En el día de hoy. Segundo mapa del día. Estamos con Kevin. Trayernos para todos ustedes. Así es. Así es. Le damos la bienvenida. A la segunda partida del día de hoy. Este gran gel. Segunda de cuatro. El día de mañana. Sería segunda de seis. Recuerdenlo. Llegamos media hora. Antes de la transmisión. GMT menos tres. Quince treinta. GMT menos cinco. Trece treinta. GMT menos cuatro. Catorce treinta. Y así costó. Costó un montón. Costó un montón. Tenemos un equipo que empieza con uno menos. La predicción de Gabo. Los chicos de K19. Entran con tres. Al parecer. Lastimosamente. Van a tener más dificultades que los otros equipos. Mientras están tirando todos en paracaídas. Tratando de llegar a su spot de destino. Su lugar preferido. O su segundo lugar preferido. Si es que la trayectoria los afectó. Aunque no fue una mala trayectoria. Y este ciclo sí. A mí no me gusta. A los equipos les da tranquilidad. Pueden lootear. Pueden tomarse su tiempo. Siguen estando bien. Pero a mí. No. Me gusta. Y bueno. ¿Viste? Me causaba gracia la momia como caía. O sea. Caía bien tiesa. O sea. Estaba interesante. Cómo se iba deslizando por el aire. Así que es bien rápido. ¿No? Al suelo. Y bueno. Este. Era la gente de Vicalio. Si no estaba equivocado. Que tenían un jugador ahí. Momificado. Mientras tanto. Como decías vos. La zona. Sí. O sea. En lo particular. A mí no me gusta. O por lo menos. Me hubiera gustado. Tal vez. Si los equipos se hubieran tirado fuera. ¿No? Pero. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Porque están todos dentro. Tenemos solamente a Extra Gaming. A Four Kings. Bueno. Top 1 y Top 2 de la anterior. No es casualidad. Sí. Sí. Capaz que se terminan de enfrentarnos en rotación. Y les cambia la historia. ¿No? Puede pasar cualquier cosa. Así que hay que tener cuidado. Con ellos. Este. Bueno. Ahora esperar. Lo que sí puede ser que haya enfrentamiento. Es en. Yarnaya Poliana. Por lo que llegaba a ver por ahí. Estaba Evolve. Contra Sog. Estaban cerca. Pero viste cómo es Poliana. O sea. Tenés. Varios edificios. Capaz que se están tercereando desde la ventana. No se quieren pegar. Y demás. Entonces. Este. Se termina siendo un poco más complicado. Que la batalla. Termine. Teniendo un rumbo interesante. ¿No? Que tal vez sea un noqueo. Queda ahí. Viste. Como que. Se pausa la cosa. No sé. Vamos a ver. 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 Entonces. Mientras que. Tenemos a Doc. Que prefiere el Scar sobre el AK. Sí. Prefiere el Scar sobre el AK. Scar y Tommy Gun. Para el muchacho. Don Baca. Llevan Micro Uzi. Y M416. Vamos viendo un poquito. De los gustos de los jugadores. En este comienzo de partida. Uy. Que regalo. El casco a nivel 3. Cuando lo ves. Decís. Qué bien. Te da una satisfacción. Encontrarlo. Tan temprano en la partida. Y ahí. Regaladito. Así que. Buena fortuna. Para Don Baca. Y compañía. Por el otro lado. Tenemos. Tenemos otro jugador. Que iba. Micro Uzi. Y no llega a ver. El rifle de asalto. Que tiene en la espalda. Entre la esquina y todo. No lo divisaba bien. Pero. Interesante. Vos Killer. ¿Cómo te armás para pelear? Yo primeramente. Con cualquier cosa que encuentre. Ovio. Porque. No tienes ahí. La favorita. Digo. No. La que. No. Y la favorita siempre fue la DP. La DP 28. La DP. Fue un arma que. A ver. En su momento. Que se yo. Uno preguntaba. Dice así. La M4. Que es la que mayor control de recoil uno tiene. Bla 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 bla. Pero siempre me gustó. O sea. Después cuando empecé a agarrarle la mano bien al juego. Me terminé enamorando de la DP. La única. Contra. Por así decirlo. De este arma. Es obviamente que. Lo que es. La recarga es un poquito más lenta. Es bastante más lenta. El platillo volador. Hay que cambiarlo ahí. Claro. Viste. Le tenés que poner los nuevos fideos para que disparen. Pero. El tema. O sea. Si tenés la agilidad que ya tienen los jugadores. Por ejemplo. Hay algo que yo destaco. Que por ejemplo a mí. Todavía me cuesta. Barbaridad. Y horrores. Que los jugadores ya lo hacen. De manera natural. Que es el típico. Tengo por ejemplo la DP y la M4. Están disparando. Se gastan las 47 balas de la DP. Y no te la recargan. Directamente hacen el cambio de arma al instante. A mí se me friza el pati. Y no puedo. No puedo. O sea. Estoy ahí como que. Espero que recargue. No. No quiero cambiar el arma. Espero que recargue. O la típica. Das dos balazos. Y estás recargando. Es un clásico de clásicos esa. Sí. Y siempre que te pones a recargar. Aparece alguien. Y es como. Qué problema. Y ahora a ver. Aparece alguien. Aparece Wer en pantalla. Y acaba de avisar. A los chicos de Destro Gaming. Que Wer jugó en Destro Gaming en el pasado. Si no me equivoco. ¿No? Sí. Sí. Bueno. Wer fue pasando por varios. Boca. Ahora Unidimos para Wer. ¿No? Claro. Sí. Bueno. A ver. Lo de la. ¿Cómo se llama? La trayectoria que van teniendo los jugadores. Suele ser así. Por lo menos en esta región. De que van cambiando. De que se viene uno para acá. Se viene uno para allá. Van tomando distintos rumbos. Y bueno. También eso es lo que enriquece. ¿No? Porque capaz que. Uy. ¿Dónde se tiró Destro de la antena? Va enriqueciendo un poco lo que es el competido. ¿Por qué? Porque. A ver. Capaz que estaba en un roster. Donde no terminaba. Quedando bien acoplado. Y bueno. Va buscando su lugar en el ciclo de la vida. Como quien diría. ¿No? Para poder encajar. Y tal vez termina encontrándose. Por ejemplo. En esta PMCO. Con un roster. Que le termina ayudando. Le termina. Siendo de beneficio. Para poder alcanzar la gloria. O no. Pero bueno. Estas son cosas que van pasando. Y que obviamente. Lo mejor siempre es. Tener una trayectoria larga. Con los mismos compañeros. Porque ahí es donde se pueden pulir las cosas. Y demás. Pero bueno. Cada cual es un mundo. Cada persona es un mundo distinto. ¿No? Y lo piensa de maneras distintas. 100%. Paciencia. Para los equipos. Que. A esta altura. En Miramar. Ya se está andando con de todo. Algunos. En este Rangel. Deciden jugar un poquito más tranquilos. Más pasivos. Sin. Sin arriesgar demasiado. No. No les gustó. Al parecer. El estilo que proponía. Bueno. Pero también la zona de juego. Ayuda un poco. A que estén todos un poco tranquilos. Pero bueno. Si alguien no tenían algunos jugadores en la cercanía. Podrían haber llegado a plantear algo distinto. Ony Demons en Pochinki. Se pone a lutear poco a poco. A ver si la ciudad está libre de peligros. Y Deep Ground. En la posición número 15. Si no me equivoco. Están cerca de la clasificación todavía. Pero. Para estar tranquilos. ¿Hoy es el último día de Deep Ground? ¿O le queda? Ya te lo confirmo. Deep Ground. No. Sí. Sí. Perdón. Sí. Es el último día de Deep Ground. A ver. Yo te nombro los que tienen el último día hoy. Four Kings. Ony Demons. Team Sog. Source. Cruelty. Peak. Astral. Y Deep Ground. Ok. Ok. Son los chistes del último día. Perfecto. Va a estar difícil. Porque hablábamos de. Unos 95. 100 puntos. Para la posición número 13. Y Deep Ground. Llegaba a unos 61. 60. Por ahí. Es decir que. Les faltarían. En las tres partidas que quedan. Hacer entre 35 y 40 puntos. Un promedio. Bastante alto. De. De más de 10 puntos. Por partida. Está difícil la clasificación de Deep Ground. Pero. Muestran peleas. Muestran partidas. En las que. Que sí. Podrían llegar a clasificar. Pero. Cuando los perdemos de pantalla. Terminan cayendo. Y no sabemos cómo. Sí. Pero bueno. Ya nos van a estar. Seguramente sorprendiendo. Es como que tenemos. A ver. Más allá de que tenemos la MUF. Y todas esas cosas. Pero hay algo que destacar. Que sí. A los equipos que le fuimos metiendo presión. Fíjate cómo empezaron a. A resurgir. ¿No? Empezaron a sacar. Ese potencial. Como que. Tomá. Le metemos presión. Bueno. Roger of War fue uno de los ejemplos más claros. De que. Decíamos. ¿No? Que esperábamos mucho potencial. Y que también. A ver. Más allá de lo que decíamos nosotros. Es obvio que Roger of War. Tiene el potencial. Como para. Para poder demostrarlo. Y que capaz. Tenían un día mal. Un día mal. O varios días malos. Pero que después. Cuando les salen las cosas. Resurgen. Y también. Lo que tiene que ver. Es que. Lo decía muchas veces. ¿No? El nivel competitivo. De toda la región. También crece. O sea. No es que vos tenés. Uno o dos equipos. Que solamente destaquen. Y ya está. Y que obviamente. Se quedan con toda la tabla. Sino que. Hay equipos. Que. Van apareciendo en la escena. Y que también van llamando la atención. Bueno. Terrific. Era un equipo. Que recién estaba incursionando. En lo que decíamos. A nivel PMS hoy. Por eso. Es más. A ver. Se encuentra más normal. Que tal vez. No tenga. El nivel. Como para enfrentarse. A los equipos. Que si ya se ven todos los días. Porque si hablamos de estos equipos. Que estamos viendo en pantalla. Se enfrentan prácticamente. Todos los días. O sea. No te digo los 365 días. Porque. Pecaría. Pero. 364. Capaz que sí. Y apareció en un Terrific. Que nadie conocía. Y de golpe. Es que como claro. Te encontrás en un mundo nuevo. Es como que. Qué sé yo. Te lleve. Tu roster. Te lo lleven a jugar a Asia. Cuando vos jamás te los enfrentaste. Y ni siquiera viste un torneo. Que hayan jugado ellos. Claro. Así que. Es un tema. Es un tema. Es un tema. Pero no les está yendo del todo bien. A los chicos. Pero. Esperemos que. Que esto no les haga bajar los brazos. Y sigan obviamente intentándolo. Porque siempre bienvenimos. Le damos la bienvenida. A todos los equipos nuevos. A los jugadores nuevos. Que se animan. Y que quizás obviamente. Juegan muy bien con sus amigos. Que alguna vez. Anotaron alguna competencia. De alguna comunidad. Pero. Nunca. Les dio. El coraje ahí. Como para dar el paso decisivo. Anotar una PMCO. Clasificar. O cosas de ese estilo. Nada. Los animamos a todos. Que lo logren. Que lo consigan. Que quizás son. El futuro de la región. El día de mañana. Y siempre los queremos. Obviamente ver. Y ver triunfar. Obviamente. Y sí. Sí. Porque. A fin de cuentas. Es nuestra. Es nuestra región. Obviamente. Y de acá. Van a terminar saliendo. Y queremos. También tener representantes. Que justamente. De gusto tenerlos ahí. Que los podamos ver con orgullo. Más allá de que somos casa. Y tenemos que ser imparciales. Ante eso. En un mundial. Pero. Este. Que por dentro. Uno diga. Latinoamérica está presente. Claro. Que el pollito de ellos. Lo gritamos un poquito más. Claro. Se siente. Por lo menos adentro. Yo siempre lo digo. Cuando estoy de modo. Espectador. Te lo grito todo. Pero bueno. Este. Acá igual también lo grito. No. Grito el de todos. En realidad. Así es. Cuidado con voy. Al piso. Rápidamente. Perdía. Un poquito más. De la mitad de su guía. 55% de su guía. Me atrevo a decir. Los chicos de Source. Peleando contra Red Steel. Elian Kid. Perseo. Guerrero. Y voy. Cada vez que leo el de voy. Se me viene a la cabeza. Ese. Ese audio de TikTok. Que dice. Hello. Voy. No sé si alguien lo escuchó. Pero. No sé. Lo. Lo. Mirando. Y perdiendo el tiempo de mi vida en TikTok. Lo escucho tantas veces. Cada vez que leo voy. Encima con doble O. Así como alargado. Voy. Se me viene. Si están en el chat ahí. También les pasa. Coméntenmelo. Mientras que se viene el rullito. Si. 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 Se viene con todo Red Steel. El acero rojo. Bueno. Frenó. Parecía que se iba a mandar. Y dijo. No. Quedémonos ahí. Escuchó a los vehículos moverse. Escapan. Alien Kid. Que quiere engancharlo. Quiere cortarle la rotación. Ay. La balita. Le dio. Terminó. Pegó. No fue Perseo. El que lo conectaba a Tommy. Le dijo. Hasta acá llegaste. Y lo van a terminar dejando morir. Porque ya está. No hay oportunidad de escape. Viene Boy a la altura. Lo va a tratar de buscar. Tommy. Que se iba a eliminar a manos de Alien Kid. Y los aceros rojos. Empiezan a sumar puntos. Y bueno. Un equipo que también hablábamos. ¿No? De agresividad. R-Steel. No te ganan por posición. Te ganan por kills. Muchas veces. Así es. Así es. Y de todas formas. Merecida la pérdida de Tommy. ¿Por qué escaparon así? Sí. No me gustan los equipos. Que no tienen la confianza. A ver. Es un juego de sobrevivir. De hacer puntos. Source. Estaban en la posición número 5. Bueno. No. Bajaron. Porque habían salido últimos en la anterior. Quizás el haber salido último en la anterior. Les quitó la confianza. Pero están clasificados. Con 80 puntos. El día de hoy tienen que hacer 20 nada más. Sí. Igual hay que ver. Porque también. Es lo que hablábamos. No estamos en fase de grupos. Tal vez. Ya como que no quieren mostrar mucho. Entonces deciden escapar. Se muestran ahí más reticentes. A lo que son las peleas. ¿No? Entonces. Capaz que esa es la estrategia. No lo sé. Capaz que quieren ganar los puntos que faltan. De posición. Puede ser. Pero. Pero también. Siempre tomar una pelea. Sí es una práctica para las finales. Por más que no quieras mostrar. También tenés que estar. Midiéndote con los rivales. A ver qué tal estás vos. Por más que practiques. Y sepas que estás fuerte. Tenés que. No solo en scrims. Tomar las peleas. Sino. Donde realmente vale. Donde está esa presión extra. Tomarla. Y ahí yo creo que era tomarla. No tener la confianza para enfrentar a su equipo. Sin saber qué equipo es. Probablemente. No sé. No sé. A mí. No me da confianza. Ahí. De eso de Zor. La actitud que tomaron en esa pelea. Y. Y bueno. Les terminó costando la vida de un jugador. No la vida del equipo entero. Pero si peleaban. Quizás no perdían ninguna vida. Y ganaban cuatro puntos. Es un. Al fin y al cabo. Es una cuestión de decisiones. De estilos de juego. Que. Que si bien tu estilo puede ser pasivo. Y más de posicionamiento. Para ser campeón del mundo. Tienes que tener de las dos cosas. Y esa. Y para mí. Ese tipo de peleas. No puedes. Demostrar que estás huyendo. Literalmente. Uy. Se lo viene encima. Vámonos. 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 Es como raro. Habría que ver también. También la información que tenía Surce Gaming. Porque en todo momento. Nosotros vimos desde la perspectiva. De lo que era Red Steel. Y Surce. Capaz que. O no tenían visión. O capaz que. Ojo. Capaz que los tipos. Ni siquiera sabían. Que se les venía Red Steel. Empezaron a rotar. Y de repente. Les pegaron atrás. Por eso también. No tenemos la información. Se dio a entender. Una situación. Desde la parte de Red Steel. Pero bueno. Nada. Podría haber pasado cualquier cosa. Cuestión. De que acá. Justamente la gente de Deep Ground. Ya están con tres. Perdieron a Alecín. Y tienen que. Mantenerse en una posición. Donde Vicarious le apunta por un lado. Tienen a Destro por el otro. Nada. A ver. Un compón que está bastante complicado. Porque está metido en un pequeño declive. ¿No? Que termina complicándote. A veces. La posición. Porque ahí veíamos. Se ponía en una ventana. Y desde el fondo lo veía Vicarious. Acá Destro que también tiene. A ver. Desde esos edificios. Apuntar estas casas. La única protección que tenés. Es desde esa puerta. Un poquito. Porque tenés la caseta enfrente. Pero si no. Sos blanco. Bastante fácil. Ahí Atena que trata de despegar. Pero fíjate. Mirá a los Slayer. Cómo intenta conectar. Desde el flanco derecho. De lo que vemos por acá. Ahí. Tratando de aproximarse. Mirá el pixel. ¿Dónde se la metió? No puede ser. Impresionante. Atena. Lo que fue Atena. Sí, sí. Atena está quedándose. Viste que siempre tenemos el MVP de cada equipo. Bueno. Me parece que Atena va a ser el MVP de lo que es Deep Brown. 100%. No tengo ninguna duda al respecto. porque en todos los días se la vio fuerte en los enfrentamientos, en las peleas, noqueando jugadores. Incluso cuando era la última representante del equipo que quedaba sola, llegaba lejos, conseguía ahí algunas eliminaciones más. Obviamente no está siendo suficiente para clasificar, pero me deja buenas sensaciones la jugadora. Y sí, así que, bueno. Tenemos zona que termina cerrando. ¿Viste que siempre se va para allá? Es como que tiene una tendencia a irse para Poliana. Le gusta. No llegó esta vez. Quedó ahí en el camino. Pero al las afueras de Rosso puede terminar. Y Bulldog Academy, que aparece justamente. No te digo en el centro, porque el centro casi tiene agua. Pero que está bastante cerca de él. Y los equipos que empiezan a mirar todos alrededor para ver dónde meterse, cómo incursionar. En un sector que está bastante complicado, porque mucha cobertura no hay. Los que tienen cobertura ya están tomados los compounds. Entonces, algunos van a tratar de ingresar a lo último. Otros se van a quedar, tal vez, fuera de zona, pegando a lo que vean que se mueve. Pero también tenés esa complicación, ¿no? Porque si vos les pegás y no los terminás eliminando, capaz que ellos sí tienen una buena posición. Te terminan atacando. Vos te tenés que meter a la zona. Tenés que escapar. La zona te viene por encima. Ellos te atacan. Es una situación muy difícil, ¿no? De mantener. Hay que ver bien el color y demás, cómo trabaja su mente en esos momentos, para saber cómo sacan adelante una situación de ese estilo. Mientras tanto, vemos ahí a Bulldog Academy, que está esperando, Shish, que vengan los chicos de Destro Gaming, que están en una pequeña negativa cubriéndose de lo que es Bulldog Academy, pero por las espaldas podrían ser blancos fáciles de algún equipo en rotación. Ajá. Y... Hay que ver cómo sigue, entonces. Vemos a un Vicarius que lo está haciendo mejor esta partida, ¿no? Que el anterior ya a esta altura perdían la mitad de sus integrantes. Ahora están con tres puntos de eliminaciones. Y... Con los cuatro jugadores en pie, que es lo importante. ¿Qué más se... Espera, 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 espera. Que quería ponerme a plantear su posición, esos escenarios posibles, mientras tenemos a los chicos de AFK peleando contra SWAT. Esta pelea no la van a desistir. Y encima al lado está Dick Brown mirando, viendo la película, comiendo los pochoclos. Y ahí lo tenemos. Como AFK Gaming se va en la décimo sexta. Mientras que SWAT se mantiene en pie con todos sus jugadores vivos. Pero ahora Dick Brown... ¡Vamos! Antes que lo revivan, Cardi ya se logró curar. Está preparando la granada. Acá va a ver a Atena cómo sale esa granada. Se mete en el humo. Lo puede agarrar por las espaldas. En cualquier momento se van a romper todas las tranquilidades. Que no tuvo tiempo de calmarse, de volver a respirar, de bajar la adrenalina a SWAT. Porque ya se le vienen encima a Cardi. ¡Ay, Facundinio también! ¡Bien! Uno por uno. Que deja las cosas en favor de los chicos de SWAT. Porque eran un jugador más. Y Pascal sí, la jugadora de Dick Brown. No puede hacer nada. Dependían de Atena nuevamente. Y con la poca vida que les quedaba, no fue suficiente. Terminó siendo siempre un 3-B-3. Parecía, pensé que los chicos de SWAT la habían ganado con 4. Por más que tuvieran algún noqueado. Así que, nada. Perfecto por parte de SWAT. Tarde llegaba Dick Brown a la acción. Entonces le permitieron restablecerse un poco a SWAT. Y perdieron los enfrentamientos Facundinio y Pascal Sin. Atena lograba ganar el propio. Pero el segundo contrincante ya era demasiado. Y terminaban siendo eliminados en la 15. No es lo que necesitaba Dick Brown. ¡Uy, se ganó! ¡Buenísimo! ¡Ay, rebotó justo en la boca! ¡Dadeto cómo rebotaba en la cara de Fede! ¡Lo dejaba en el suelo! ¡Impresionante! Y bueno, como decías vos, en la situación anterior, un equipo que... Bueno, la gente de SWAT que venía por un compound y se llevó dos equipos. Así que, bien por ellos. Y opa, opa, Maycamp Evolve. Ojo con esa zona que está ahora beneficiándolo. Pero tienen que mantener. Ahí está la zona de la arboleda. Después no tenemos prácticamente nada. Ahí es un descampado total. Y del agua alguno querrá salir. La gente de PIC no tiene ni siquiera... A ver, es complicado mantenerse en ese sector donde va TAPS. No sé si se va a querer quedar ahí. No me acuerdo si hay árboles. Me parece que no hay ninguno. Pero va a estar difícil. Los chicos de... Son la gente de Source. Que tiene que bajar un poquito. O sea, el Jesus que caía. Hunter también en manos de MBZ. Aparecía con todo. Ni Demons. Pero también Four Kings para robar killcitas. Mientras Rushbrough caía Slayer también. La gente de Destro que se va a ver complicada. Pero también los chicos de Red Steel. Que están en el suelo. Empiezan a caer los equipos. Se iba Destro. Se iba Perseo también. Slayer. La Kirfi que está como loca. Y terminó sobreviviendo Destro. Sobrevivió Destro. A ver. Sí, Red Steel se fue al final. No fue. Todo al revés. Yo pensé que Destro se iba. Y fue Red Steel. Quedó uno solo. Sí, sí. Lo veíamos a Gandhi complicado. Se acababa de curar. Esta vez Swat la está pasando mal contra Team Sog. Que Nemo aparece para destacar un poquito nuevamente. Que lo habíamos perdido un poco del protagonismo. Como también Source. Esta vez no esquiva las peleas. Y saca del camino parece ser a los chicos de Astral Gaming. Que estaban al completo. Que era mi predicción. Pero no la están pasando bien. Thunder consiguió un buen noqueo. Son los chicos de Four Kings. Que ahora están completamente encerrados. Y separados al mismo tiempo. La están pasando bastante, bastante mal. Astral sigue cayendo por la zona de juego. Confirmados. Al mismo tiempo Nemo se metió contra Swat. Están peleando un montón de equipos por distintos lugares. Un solo jugador de Astral queda en pie. Veremos cómo puede salir de esa situación. También los chicos de Destro, como mencionamos, tenían un solo jugador. Pero con cinco eliminaciones. Así que algunos puntos van a rascar en caso de caerse. Nos va Swat eliminado luego de tantas peleas. Hasta aquí llegaron. Y mira, caen en la número 11. Pero con nueve puntos. Está bastante bien. Sí, bastante, bastante bien para ellos. Mientras tanto, Karma, Gigi, entre la cortina de Humo tratándose de salvar. Viene Nacho, arrastra. Sálvenme, por favor. Dice este chico que quiere seguir en batalla. Quiere ser uno de los cuatro reyes que tal vez puedan conseguir. Ojo, porque puede pasar que consigan un pollo también en esta partida. Pero la zona todavía no favorece a muchos equipos que la tienen ahí al borde del peligro. El agua a su favor prácticamente porque los cubre. Ya que del otro lado no hay nadie. Así que no va a haber enemigos cerca. Peak Gaming que al final terminaba rotando a lo que era la isla principal. Vamos a decirlo así. Al sector más poblado. Pero acá vemos a Fede que se va a aproximar a un posible descenso. Porque atrás, mira, la gente de Team Sock lo puede encontrar. Andy que lo conectaba. Que Viño, que se ve complicado. Y Sock que todavía no decide atacar. Está mirando por otro costado. ¡La zona! ¡Mirá dónde se va! ¡Ay, Dios! ¡Qué zona que estamos teniendo! Valentino que lo bajaba a Chetado. Lo dejaba fuera de combate. Y ahora Sock que va a tenerla más complicada que nunca. Valentino que se encargaba de Chetado finalmente. Saben que están ahí. No quieren ni levantarse, Valentino. Porque si se levanta le pegan. Ya cae Nemo al borde de la muerte. Andy que lo bajaba a Kevinho finalmente con Adeto. Con Edimon desde el fondo. Pipe que le puede pegar detrás de la planta. Pero no tampoco sabe si puede intentarlo. Porque podría caer en combate. La gente de 4Kings se vuelve a posicionar en el centro de la zona. Mientras los chicos de Source Gaming toman un vehículo. Se mandaba con un vehículo. Y un jugador de Source Gaming posiblemente termine cayendo. Si lo vemos en la Kifed en unos instantes. Allá hay clonar el fondo. ¿Qué pasaba con ese jugador de Onidimon? Que se teletransportaba. Mientras tanto por allá. Cabrito y la gente de Pig. Que también se mantienen donde sí. A contarles sobrevivir. Don Baca que se va aproximando a los jugadores pareciera de 4Kings. Y los chicos de Make'em Evolve. Que quieren conseguir finalmente su primer pollo. Y empezar a escalar en una tabla que cada vez se pone más apretada. Complicado. Los chicos de Vicarious también llevan 5 eliminaciones. Estaban con todos sus integrantes. Pero Burlao está en el piso. Valen tiene que retroceder a salvar. Nemo termina cayendo por la zona de juego. Shaka también se va noqueado. Creo que lo estaba intentando levantar a Nemo. Y eso es lo que termina costándole la vida. Solamente queda Pipe. Y siempre Pipe es el último estandarte de la gente de Team Sock. Cuando las cosas se complican. Bullook acá se nos va eliminado. Eliminado por manos de Source. Víctor haciendo las cosas muy bien. Y quitando del camino a los últimos. Aunque necesitaba un poquito de ayuda de los chicos de Kings. Que sacaban a Shish y también a Dark. Entonces, ¿en qué momento se encontraban tan cerca a 4Kings y los chicos de Pipe? Aunque no todos. Porque ahí vemos entre las rocas dos jugadores restantes. Tabs y Nemo. Nemo que tiene que ser levantado. Pero Tabs aún está como perseguido. Preparando una granada. Preparando humo. Preparando todo para poder levantar a Nemo. Y una vez que se da cuenta que no lo van a arrollar. Lo empieza a hacer Pipe, 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 Pipe. No pudo finalmente. Y termina cayendo Team Sock en la número 8. Se van todos los equipos. Empiezan a caer la estrategia de 4Kings de dividirse. Parece ser que le está dando frutos hasta el momento. Ya que encontraron un pick que estaba rotando. Le tratan de pegar. Intenta conectar. Nacho que intenta. Pero no le picaba, Nacho. ¿Qué pasó por ahí? Mientras Valentino se encargaba de iClone. Y los dejan eliminados a los chicos de OniDemon. Esto se empieza a cerrar. Ya tenemos 6 equipos. 18 personas con vida. Se va acercando a base de Letos. Vera quiere eliminar a Pipe. Porque sabe que es el punto clave para poder adentrocer. La zona se va a acercar. Empiezan a caer los equipos. La zona se espullea. Vera ya no tiene casi cobertura. ¿A dónde te metiste? Va a denegar la kill. Sabe que lo puede bajar. Así que se va a quedar detrás. La gente de Make a MeVault. El que todavía sobrevive. Tabs que busca. Nemo también. Pero no pueden encontrar las bajas. Y Vicarius que aparece en lo alto. Vicarius que necesita el pollo. Necesita escalar. Necesita puntos. Trata de lograr la victoria. O por lo menos quedar en una segunda posición. A base de kill. Se van a enfrentar ahora. Le está pegando. Estaban en avales. Lo dejaban por el combate. Tabs que caía a manos de Doc. Le pegaban con todo a Doc luego. Era Nemo que conectaba. El jugador de Pipe está quedando con vida nada más. Tiene que levantar la docita. Tiene que seguir en combate. La jugadora de Make a MeVault. Mientras tanto. Se van adentrando los demás jugadores. Como pueden. Porque la zona se está cerrando ya. En 27 segundos. Esto va a empezar a tener otro color. Y el color será del equipo ganador. Así es. Iván Nacho. Los reyes. Logran escapar de esa posición en la que estaban contra Piggy. Se posicionan bastante bien. En excepción de Vera. Que está tratando de retarse por su vida. Don Baca en el piso. Hay que levantarlo. Hay que levantar. Hay que levantar. Porque se necesitan todos los estandartes en pie. Si es que quieren llevarse la victoria. Vicarios también con problemas. Los chicos de Source. Que creo que empiezan a tomar un poco de confianza. Ante esta situación. Mientras que obviamente. Four Kings y Piggy. Están tratando de encontrar su lugar al mismo tiempo. Y cuidado. Porque a pesar de la mala situación en la que están. No paran de noquear. Uno tras otro. A los jugadores de Make and Evolve. Y ahora. Claro. Cuando avanzaba Nemo. Jamás consideró un Vera. Que estaba infiltradísimo. Dejaba a un compañero curándose. Así que sea la táctica. Pero Víctor aparece. Yo te dije con confianza. Desde la posición en la que están. Pueden ver absolutamente todo lo que está pasando. Todo el terreno. Mantener todo el control. Y además no están sufriendo ningún daño. Que los otros equipos. Sí. Constantemente. Están recibiendo noqueos. Vera termina siendo confirmado por Taps. Antes de caer. Se quiere llevar un puntito más. Pero justamente. Los Reyes no caían. Con esa baja. Y el funcionamiento. Pero termina quedando. El quinto puesto. Para ellos. Perdón. Sí. El quinto puesto para Pig. Pero. Como otros equipos han hecho más eliminaciones. Terminan quedando en el séptimo. De la general. En esta partida. Ay. Caía Doc. Ay. Bueno. Make a Me Vol. Que solamente cuenta con Don Baca. Se está poniendo potente. La cosa. Four Kings otra vez. Y fue impresionante. Un jugador solo. Pero tienen 10 kills. Es una locura. Lo que hacen los Reyes. Empiezan a buscar las matemáticas. Fueron a la escuela. Los chicos. Y dijeron. Profe. ¿Cómo se suman los puntos en la tabla? Y así lo están haciendo en el día de hoy. Mientras tanto. Vicarios también lo intenta. Vicarios lo intenta. Y la gente de Surce le dicen. ¿A dónde vas? Lo tratan de conectar. Vale. Andro. Busca. Intenta. Fue un relado. Que quiere burlar. Pero no va a terminar de burlarlo nada. Porque lo termina dejando en el suelo. Valentino que intenta. Le trata de pegar a Víctor. Pero se tira al suelo. Juntos. Y se lo va a Vicarios. Y Surce Gaming. Surce Gaming. Le quiere decir. A Kevin. Así. Por eso perdimos a Tommy. Por eso lo perdimos. Porque teníamos que sobrevivir hasta el final. Y así lo están haciendo. Buscan a Don Baca. Lo buscan. Lo encuentran. Nacho primeramente. Se va a ir. Y los cuatro Reyes. Me parece que se van a quedar en la segunda posición. Porque saben. Saben. Los chicos de Surce que se encuentran ahí. Le tiran con de todo. Le tiran con de todo. Por poco. Y agarran piedras. Para tirarle por la cabeza a ese Nacho. A ese rey que viene a reinar en el reino de Erangel. Pero que se le va a terminar yendo la ilusión. Porque el pollo y el winner winner chicken dinner. Es para Surce Gaming. Así es. Me terminan cerrando la boca. Escapan con tres. Pero logran ganar la partida. Que es lo importante realmente. Aunque me van a permitir que si ganaban esa pelea. La victoria era mejor. Pero bueno. Muy bien por parte de los chicos de Surce. Que a pesar de haber esquivado esa pelea. Dijeron. Ok. No es necesario pelear acá. Podría haber salido peor. Realmente. ¿No? Pero deberían haber perdido más que solo Tommy. En ese escape. Pero bueno. Solo perdieron a Tommy. Y con los tres restantes. Tuvieron un muy buen posicionamiento. En toda la zona final. En la que entre todos estaban peleando. Y Surce miraba. Y miraba. Como hacía Dikuron en la pelea de Swat. Contra no me acuerdo que equipo. Que estaba con los Pochocla y comiendo. Bueno. Surce miraba. Pero le salió bien. Porque al final de todo ese embrollo. Terminan apareciendo. En los momentos justos. Y ganando obviamente. Lo que es esta partida. Pero obviamente. Súper destacable. Nuevamente. La gran performance que logra Four Kings. Que ganó la primera. Sale la segunda. En la de ahora. Pero con los mismos puntos que los chicos de Surce. Hicieron 23 puntos cada uno. Así que partida esa. Sí. Tremenda. Tremenda partida. De parte de la gente. También de Four Kings ahí. Pero al final. Al final. Four Kings. Aguantó muchísimo. Hemos visto. Y Vicarious también. Vicarious con ese posicionamiento. Creo que es la primera partida. En mucho del torneo. Que los vemos con afianzados. Ahí. Aguantando. Muy bien para ellos. Pero nada. No le fue suficiente. Un Erángel. Que termina cerrando. En esa zona. De la diagonal. A la escuela. Entre escuela y Yasnaya. Que a mí me gusta muchísimo. Los cierres allí. Porque. Tienes los árboles. Tienes esas negativas. Es como que uno de los lugares más. Característicos. O diferentes. De Erángel. Y que no muchas. No muchas veces suele cerrar allí. Así que. Así que nada. Veíamos a lo largo de la partida. Un Deep Ground. Peleando muchísimo. Acá lo veíamos contra FK. Y contra Swat Esports. Pelea de tres. Se termina yendo. La gente. Si no me equivoco. De Deep Ground. Aguantaba Swat Esports. Y AFK Gaming. Era el que se iba. Y luego. Deep Ground. Hace este. Este avance. Que no les termina resultando. No les sale bien. Aguanta muchísimo. La gente de Swat Esports. Por esta de todo a Fede. Esta de todo a Fede. Que fue increíble. ¿No? Porque la ve rebotar. Y le explotan en la cara. Y luego. Y luego nada. Terminan ahí. En el borde de Sony peleando. Four Kings. Acá lo veíamos. Intentando ingresar a Sony. Intentando posicionarse. Y aquí es cuando sufren. Y luego quedan un poco replegados. Contra la gente de Peak Gaming. Eventualmente. Logran resolverla. Y nada. Four Kings. Que está mostrando su poderío de fuego. Un Sock. También. Que veíamos. Como quedaba Pipe. Solito por allí. Y logra rescatar algunos punticos. Que los ayudan. Teniendo en cuenta que. Que ellos lo necesitan. Están cómodos. Pero no está de más sumar. Y nada. Al final acá. Tabs. Sufriendo. Sufriendo mucho daño ahí. Con la presión de. De Four Kings. Logra noquear acá. A Karna. Y. Y luego. Se ve en esa situación. De Sandwich. Evolve Gaming. Que también. El día de ayer. Logran conectarse. Hoy. Los veo un poco mejor. Logran quedar en tercera posición. Pero. Pero nada. Todavía les falta. Todavía les falta. Esa chispa. Esa agresividad. Están. Engrasando. Los engranajes. Y espero. De verdad que. Evolve Gaming. Es uno de los. De los equipos. Que me gustaría ver. En la final. Bien. Bien. Y acá tenemos ya. Los momentos finales. ¿No? Donde. Los chicos de Source. Aprovechan. Todos los debilitados. Que se vieron. Victorious. Vicarius. Perdón. Vicarius. Sí. 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 Vicarius. Obviamente. Four Kings. Que le quedaba un solo jugador. Bueno. Make a Me Ball. Lo eliminaba justamente Nacho. Y ahí conseguía su. Décimo primer eliminación. La número 11. Porque tenían solo 10. Desde ese momento. Pero sí. Realmente. Mirarás por donde mirarás. En los momentos finales. Veías un jugador noqueado. De Make a Me Ball. Un jugador noqueado. De Vicarius. Quizás dos. Obviamente. Los chicos de Four Kings. Ni noqueados. Se veían confirmados. Al instante. Incluso con el jugador de P. Que se quedaba curando. Fuera de la zona. Y terminaba apareciendo. Pero Source. Miraba. Victor GG. Se asomaba. Disparaba un poquito. Se agachaba. Esperaba. Y claro. Si tuviste todo el descanso. De toda esa zona. Y los agarrás a todos. Ya sin curación. Complicados. De munición. Probablemente. Sin recursos. Ya. El trabajo es pasar la escoba. Y llevarte los puntos. Y sí. Pero bueno. Así es como. Empiezan a resurgir. Y esto es lo que me sorprende también. Estamos hablando del último día. De varios equipos. Que tienen que empezar a sumar puntos. Y lo están haciendo. Porque a ver. Source Gaming. Está en el grupo D. Es el grupo que. Le quedan solamente dos partidas. Y están ahí. En la cuerda floja. Que les están tirando. Les están diciendo. Chicos. Denle con todo. Pero antes. Antes de continuar. Y hablando un poquito más. De esta PMCO. Vamos a ir a un pequeño corte. Y antes de eso. Decirte que OnePlus. Con su honor N10. Te trae. Un celular. Con una enorme batería. Y un modo gaming pro. Para que estés jugando. PUBG Mobile. All day. Así que. A darle duro. Comprate ese OnePlus N10. Y disfruta. Y también. Animo TV. Que es el líder. Justamente de streaming. Es la plataforma. El líder. De streaming. En videojuegos. Y socio de medios. En esta PMCO. De la TAM 2021. Ahora sí. Vamos con una pausa. Y ya volvemos. De la TAM iets. ¡Suscríbete! Mete dos partidas arriba de los 20 puntos Habían empezado con 37 y 38 Ya habían quedado al límite En la partida anterior de la clasificación Con esta, obvio que ya están adentro de la clasificación Van a tener que hacer apenitas más Para poder clasificar Y Source, yo te digo killer que ya están tranquilos A pesar de que en la anterior salieron en la décimo sexta Y no sumaron Tenían 83 puntos antes de comenzar esta Más 23 son 106 Y si hablábamos de 95, 100 para arriba Creo que Source ya le damos la bienvenida a las finales Sí, puede ser, puede ser Source que ayer tenía buenas partidas Lo veíamos bastante fuerte Ahí en esos Sunhawks Igualmente Igualmente Vamos 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 a ver Cómo terminan cerrando el día de hoy A ver si siguen sumando puntitos Me gustaría ver Bueno, ahora vamos a ver la tabla Para ver cómo Están estos equipos Y qué les falta para sumar 100%, 100% Estamos a la espera de eso, Gabo Y bueno Ya Algún Algo destacado Yo creo que lo que podemos destacar Es que en estas últimas dos partidas O en estas primeras dos partidas Mejor dicho Los equipos que tenían que sumar Están apareciendo De los de arriba Que estaban más tranquilos Solo Source Es el que acaba de ganar Obviamente Que ya estaba dentro del top 8 Pero ahí en el límite Y los equipos que no estaban destacando tanto Vicarius Make and Evolve Four Kings Están haciendo su trabajo Realmente Astral en esta no le fue muy bien Pero estaban un poquito más tranquilos Aún así Tienen que sumar un poquito más Para poder llegar a la clasificación No es suficiente Pero creo que Se está planteando O está pasando Lo que pedía el día de hoy Que los equipos que estaban más abajo Empiecen Y que no iban a destacar Tanto los que estaban arriba Aunque No sé Vos quizás tengas una visión Un poco distinta ¿Qué te parece? ¿Cómo está yendo el día en general hoy? No Yo concuerdo Por primera vez En pocas veces Concuerdo contigo No mentira Mentira En el sentido En el sentido de Está bien Está bien Quedamos así Está bien Ya está No te comparto más comentarios No, no, no Mentira Echando broma No, yo concuerdo Eventualmente Yo como lo mencionaba Creo que hace un par de días atrás Creo que básicamente Era lo mismo Que nos hubiese Que nos hubiese gustado Ver equipos como Equipos como Terrific Como estos que estaban en tabla Abajo Pues lograr repuntar Y bueno Ayer veíamos Como Store Gaming Lo hacía Con esas cuatro victorias Récord Absoluto Mientras Tenemos Tabla General ¿No? Ranking general De Store Gaming Que sigue ahí Afianzándose A pesar De que Source Gaming Eh Le ha ido Le ha ido regular Todavía Probablemente Con las dos partidas Que quedan Los pasen ¿Sí? A la gente De Store Gaming La tal Pero Store Gaming Tendrá todavía Una cantidad De partidas Mañana Le toca jugar Dos Seis partidas Para sumar Las doce Lo cual es muchísimo Y nada Veíamos acá Como K19 Que si no me equivoco Tenía inconvenientes En la partida Solamente Y eso está reñido Siempre ha sido así Deep Ground También Con 60 puntos Y ya A partir de la posición 18 Ahí ya si tenemos Una barrera De 13 puntos Que se paran Entonces Nada Del 18 Para abajo Mucha Mucha caña Para intentar Clasificarse Porque la barrera Si bien No es Imposible Ya que hayan 13 puntos De diferencia Es algo Considerable Sí Sin no haber dudas Los que más oportunidades Tienen Son los que tienen 6 partidas Por delante Pero Realmente está Muy muy difícil Si en 8 partidas Por ejemplo Hicieron 32 puntos Como I-Force Brigade Tienen que hacer En 4 Unos 68 ¿No? Para poder Clasificar Está muy difícil Y obviamente Al tener tantos equipos Que necesitan Muchos puntos Menos chance No pueden todos Los equipos Hacer muchos puntos De todas formas Ya nos vamos preparando Para la próxima partida Vamos a despedir A Gavito Killer ¿Cómo estás? ¿Estás listo? ¿Pilotás el avión? Estabas cargando La gasolina Me comentaban Por ahí del avión Por eso salió tan rápido Porque quieren ser cargados De los pasajes Hizo todo Hizo check-in Hizo pasaje Despachó la valija La subió al avión Cargó la gasolina Y hasta lo está manejando Exactamente Así que en cualquier momento Pego el volantazo Y tiro para cualquier lado De los jugadores Porque arranca Zanoc Señoras y señores Tercer partida del día Finalmente la tenemos En pantalla Porque esto ya está A punto de entrar En la recta final Con esa zona Porque parece ser Que por lo menos Que por lo menos En las cercanías De bootcamp Podría cerrar Pero no sé Siempre puede trolear Puede pasar Pero está la posibilidad De todos La predicción de Gabo Es Make and Evolve ¿La tuya? Bueno Recién los mufea Make and Evolve Mirá Qué malo que soy Mirá qué malo que soy Top 3 Bueno sí Pero La predicción es Siempre que gane Ahora voy a ir Me dijeron que no podía Votar acá 19 No me dejan Voy a ir por la gente De los 4 reyes Que lo veo bastante potente Soy Así que si Storm Gaming Ayer Por no querer votarlo Empezaron a ganar Ahora Los voy a Los voy a votar rápidamente A 4 Kings Para ver si Terminan quedándose Con el pollito ahora Me parece muy bien Entonces yo esta partida Me voy a ir Bueno Vamos 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 con los chicos De D-Ground Que necesitan Sí o sí Están con dos partidas Malas el día de hoy Y 60 puntos Necesitan En estas dos últimas 20 puntos en cada una Se puede Ojo Se puede Se puede Lo acaba de hacer 4 Kings Porque no D-Ground Exactamente Así que A darle con todos chicos A buscar lo mejor A buscar la clasificación Todos los que están Participando En el día de hoy Y bueno Recordarles a toda la gente Que se está sumando Si recién llegaste Si no sé Si estabas trabajando Más allá de que hoy es sábado Hay gente que trabaja Si estabas trabajando Y recién llegaste A tu casa Y te sumaste A la transmisión De esta club open Te recordamos Que mañana Mañana va a ser un día especial Si por todo lo acontecido En los primeros días Que no se pudieron dar Dos partidas Mientras Karel era conectado Por Alien Kid Y lo eliminaban Que mañana Tienen que retornar Las dos partidas Que restaban De el grupo A Y del B Así que Vamos a tener Primeramente Desde las tres y media De la tarde De la hora argentina O sea Media hora antes De lo normal Vamos a arrancar El streaming Vamos a arrancar Con las cuatro partidas Que faltaban Que son las cuatro De día de mañana Y luego Para los que les gusta Mucho Y los que tienen Tiempo Sobre todo Porque por más Que te guste mucho Si tienes ahí Ocho horas De transmisión Seguida De Puggy Quizás no la puedas ver Pero para los que no tengan ahí Tantas responsabilidades Un fin de semana Y lo disfruten Pueden ahí disfrutar De ambas PMCO Latam PMCO México Las pueden ver todas Pueden ir Hacer lo que tengan que hacer Y volver Y seguimos estando Al mismo tiempo Tenemos una pelea Entre los chicos De Bullock Academy Contra Team Sock Empezaba bien para Bullock Pero está terminando mal Porque Dark ya se va confirmado Y la gente de Sock También recibía un noqueo Pero no una confirmación Creo Creí ver eso Aunque veo un punto En Bullock Academy Así que también es confirmación Así es Tres versus tres La pelea en este momento Molina Tiene que curarse rápidamente Lo acaba de hacer Y ahora sí Va adelante nuevamente Desde la lejanía No podría tener mucho impacto En la pelea Desde esa posición Así que debería empezar A moverse Y buscar un mejor ángulo Y sacar un poco más De información La gente de Bullock Academy Que está muy lejos En cambio Sock Está entre ellos Muy cerca Se podrían apoyar Podrían pushar juntos Podrían hacer un montón Más de cosas Tienen más versatilidad En cuanto a Bullock Que es ok Si se mueren Molina Nos vamos Y siento eso Y sí, sí, sí Bueno Vamos a ver Cómo termina Concluyendo Este Paradise Que va a estar interesante Por acá Nemo Que se quedó Bastante duro Este tercer año Seguramente O algo le ha pasado Chetado Que se empieza a mover Ahí estaba Nemo Justamente aproximándose Molina Que A ver Depende de cómo haga Porque si Nemo Se mueve hacia arriba Podría ser conectado Y bueno El otro Nemo Si lo terminaron Explotando Directamente Crexera Lo encontraba En rotación En un vehículo No sabemos cuál Pero lo reventaba Justamente Evitando su rotación Y qué raro Ver rotar Como siempre decimos En Sanoc Con vehículo Es arriesgado Y así lo vemos Justamente El primero que agarra Un vehículo Pum Al suelo Y explotado Mientras tanto Tenemos ahí Bueno Para la gente Que no lo sabe La tabla No ¿Qué hacía? Ni se dio cuenta Que no tenía encima Gar Que el oscuro Que ¡Bum! Se reventó la nuca Fue impresionante Estaba muy oscuro Pero igual La luz se hizo Y terminaban Encontrando ahí La baja Justamente Mirá a Foquita Qué lejos que está Foquita perdida Ya en el otro mundo A Foquita Vengan a buscar Vamos Y Gis Es que Claro La intención de Bulu Creo que no es pelear Molina Estoy acá Porque no me queda otra No puedo escaparme En cambio Foquita y Gis Es como Bueno Molina Mucha suerte Que te vaya bien En la vida La gran Source Gaming Algo así Algo así Abandonando a Tommy Bueno algo así Pero bueno A Source le sirvió Para ganar A Bulu La vio un poco más difícil Y bueno A ver Hemos visto jugadas Donde un jugador Solo se eliminaba un equipo Así que No le quito mérito a nadie Todo puede suceder Este Hay que ver Que es lo que termina pasando Foquita que ya dio vuelta Todo Paradise Resort Este Para poder Adentrarse por otro sector Ahí se van retirando Ya los chicos de Bulu O no Vienen a buscar La batalla No Este No la dejan La quieren La quieren Porque saben que son puntitos Y Bulu Que necesita puntos Acá tenés Justamente lo que vos pedías ¿No? El ejemplo del equipo Que no buce Sino que Busca la pelea Que intenta Que trata de sacar puntos Mientras Quería decirlo antes Que tenemos la tabla arriba En pantalla Para la gente que quiere saber En qué posición Más o menos están los equipos Ahí vemos Bulllook Academy Con 44 puntos En la 21 O sea Fijate que Están muy abajo Y necesitan sumar Demasiado Para poder alcanzar la gloria Bueno Tenemos a Magic A la magia Justamente De Evolve Que busca a los vicarios Que están en la posición 27 Ahí lo veíamos Con un par de puntitos Nada más Este Y muchas situaciones complicadas Como la de Destro Que está en la posición 29 Con 20 Muy muy difícil Para algunos Pero todo Todo es posible Mientras tanto Seguiremos esperando Para ver Qué es lo que va a terminar Sucediendo Bueno Ya lo vemos en pantalla Source Que Storm Gaming Source Ya están clasificadísimos 4 Kings también Con 92 Team Sock Que prácticamente Lo está junto a Astral Capaz que estos equipos Hasta Hasta K19 Ya estarían clasificados Pero Habría que ver Hasta el día de mañana Cómo terminan quedando los puntos Así es Así es Y bueno Después de eso De esa tensión Constante En Paradise Resort No tenemos mucho más En el resto del mapa Y Uluk Sí Al principio Estaban lejísimos Abandonando a Molina Después Cuando pudieron Cuando pudo escapar Molina De su situación No se querían ir Pero tampoco plantean nada Al mismo tiempo Team Sock No se movió No sé si es porque No tenían información De qué estaba haciendo Uluk Pero Pero también Con demasiado respeto A la situación Y sin proponer nada Solamente Esperando a ver Lo que hace el otro Y si ambos equipos Esperan a ver lo que hace el otro Jamás va a pasar nada Y eso fue lo que ocurrió Creo Sí Igual A ver Es raro que esté tan estático Sanok Pero también es por la zona O sea Hoy tuvimos Las más aburridas De todas Sí No sé si aburridas Pero Que eran muy céntricas Y claro Al ser céntricas Te da Esa lentitud Pero bueno A ver Para el casteo Capaz que sí Uno es aburrido El que lo ve Y dice Che pero nadie se mueve Nadie se mate Y demás Pero para Yo siempre lo dije Estás ahí jugando la partida Y por lo menos A mí me ha tocado jugar Obviamente Alguna que otra partida Así competitiva He jugado algún Que otro torneo también Y yo sé la presión Que se siente Yo sé la presión Que se siente De que estás ahí solito Estás mirando alrededor Pensando que alguno Se te viene en cualquier momento Y estás Con el oído Al cien O al ciento diez Porque tenés que escuchar Cualquier No sé Pasa un grillo Y lo tenés que escuchar Tenés que estar atento a todo Si viene un auto Tenés que escuchar el auto Tenés que tirar la información Todo el tiempo Ahí Todos entran en modo color Porque se tienen que dar La información De todo lo que está pasando En cada punta Obviamente Si es que están todos Mirando a distintos sectores Porque si están los tres O los cuatro Mirando al mismo lugar Obviamente Para uno solo Con que diga algo Ya está Sí Sin lugar a dudas Pero bueno Es obvio Que desde afuera Es así Pero nosotros también Bueno Y los jugadores Tienen que entender También quizás Les ofendan Este tipo de comentarios Desde las zonas Y eso Pero tienen que entender Que si para ellos Es una competencia Para nosotros Es un entretenimiento Y quizás Si hay gente Que sepa Verle el lado Entretenido A todo lo estratégico Lo táctico A la calma A la preparación Pero también Estamos los que nos gusta Más la efusividad La emoción La adrenalina Las peleas Y que es lo que más queremos El círculo sigue cerrando Dejando parte De todas las islas adentro Bien bien Con el río Con la unión Pero otra vez A la isla alfa No Y Es la que más Está adentro Pero Pero no creo que Que por el simple hecho De que sea la que más terreno tenga Vaya a terminar Shifteando hacia ese lado Guarda 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 ¡Ware! ¡No lo vio! Ni yo lo había visto Killer Si te soy sincero Claro Si yo no lo vi Con los rayos X ¿Qué lo va a ver Where? Además está mirando un poquito El mapa De todas formas Pero Ahí tirado Cuerpo a tierra Sorprendiendo Team Cruelty A la gente De Oni Demon Sacando un poquito De provecho Atena Siempre Atena Por parte de Digram Con la granada Esta vez noqueando Veremos si pueden confirmar Si pueden hacerse su espacio En el mapa Y seguir avanzando Recordemos que necesitan hacer Más o menos Unos 20 puntos por partida Los chicos de Digram Y ahora Veo tres nada más De Digram En pantalla Frente a FK Exactamente Digram Que se prepara Para reventar A Nate Y a Heaven Santi Que espera del otro lado Santi Que puede tirar una buena Uh No ¿Qué hizo? Calculó mal la de esto La tenía en la mano Hace media hora Y bueno Le terminó explotando Casi en la cara Pascal Sinque Se quiere meter Atena también quiere hacer Lo suyo Se va a meter Digram Va a intentar Para reventar Las chicas ¿O no? Vamos a ver Que es lo que va a terminar Pasando Y no se animan Están como que Tengo miedo de entrar Santi Que trata de tirar la data Pero está muy abajo De la ventana Ahí está Pascal Sinque Conecta Heaven Impresionante Y Nate Que trata de salir O no sabe nada Se queda adentro Termina de conectarlo Le hace un dropshot Y no puede ser Impresionante La jugada De Atena Que más allá De que no lo veíamos Desde dentro Se veía el dropshot Que le mandaba Y lo mandaba Justamente Al lobby A los chicos De AFK Gaming Ahí el Gear Power Ambas jugadoras Por parte de Dick Brown Logran las eliminaciones Alecín Sí Ya la perdieron Desde el principio Pero bueno Tienen tres puntos Y con tres jugadores Se puede seguir adelante Lo demostró Source En la anterior Pero ahora están yendo De cabeza Hacia donde está Red Steel Un equipo que también Le gusta pelear Y es difícil En el 4 vs 4 Team Cruelty Escapando Todos escapando De Red Steel Es lo que acostumbramos A ver en el día de hoy Pero Pintá Cómo va a ser Para escapar De esta situación Si no tiene vehículos Y sus compañeros Literalmente se fueron a Narnia Le dijeron Mucha suerte Y a jugar con Hugo O a jugar con Red Steel Realmente Y cuando se quiere escapar No va a poder hacerlo Así que otro puntito Que se suma a Red Steel Con confianza Avanzan Y se llevan kills Pero bueno Si eso después No lo puedes convertir En victorias Tampoco Sirve mucho Exactamente Vamos a ver Qué es lo que terminan Encontrándose En esta partida Los chicos De Red Steel Y me parece Que me van a tirar Algo ahí por el chat Estoy leyendo Que pusieron Killer Fedoxita De Volv Que algo quiere Decirme Que los mufe O algo Así que nada Disculpen chicos No fue mi intención A ver Consigieron una tercera posición Lo dijo Kevin Estuvo bien Estuvo bien Es que ya me empieza a odiar La gente Llega un punto Donde ya la gente me odia Porque dice No puede ser No quiero que no nombre nadie Pero después claro El saludo está Igual los quiero a todos chicos Ya saben Que el mejor El mejor de los éxitos A todos Porque Como siempre digo De acá van a salir Los mejores De acá estamos buscando Lo mejor de la TAM Y obviamente Queremos que sean Lo mejor Así que bueno Nada El que pueda Justamente lograr Ese cometido De ser el mejor Va a ser el que termine Quedando en lo alto Igual a los demás Obviamente que no Terminen pasando A las instancias finales Igual los Invitamos E insistimos De que sigan Participando De que sigan Intentando Que no desistan Que yo sé Que hay equipos O jugadores Que están Tal vez Desde el 2018 Jugando Y que no se les dio Todavía la oportunidad Ni siquiera de llegar A una PMCO Pero yo sé Que va a llegar En un momento El momento va a llegar Para todos Así que sigan Sigan participando Sigan insistiendo Con esto Que obviamente Tienen muchos años Más de vida Así que pueden Seguir apostando Por PUBG Mobile Que algún día Les va a dar Esa oportunidad Perdón De poder alcanzarlo Es más Sin ir más lejos Yo llegué a jugar Las quali De la PMCO Cuando Zero Force Clasificó Después me bajé Yo le dije No jueguen ustedes chicos Porque ustedes saben Yo no Me parece muy bien Y bueno Ya hablando de la zona Un poquito más Volviendo a la partida Termina dejando A Bootcamp fuera No termina haciendo Ese cierre Que había dicho En un principio Un poquito De las ruinas Pero en sí En su mayoría Toda la isla alfa Pero puede volver A centrar Y quedar Con los ríos Como el centro De la próxima zona Dejando muy poco espacio Igual ya estamos En el momento 15 Y nada Es raro Es muy raro Que esté tan calmado Es muy raro Pero bueno Ya van a empezar Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Surce Gaming Mientras tanto Bullock Que no se mueve Casi Shish Que trata de buscar Una mejor posición Y Chino Que lanza La granada Se lo devuelve Va a ir a buscar Con todo Chino Quiere encontrarlo Foquita voy Del otro costado En la roca Lo van a tratar De derribar Finalmente a Molina Antes que se lo termine Robando alguno Va rápidamente Chino Lo termina encontrando Si señor Se lo queda Le tira una de estas Foquitas Pero no es suficiente Le han de lo que recibía Mucho daño Empiezan a tirarle Flash Queda Shish El arubeño Que está todavía Aguantando dentro de la planta Se quiere quedar ahí Nacho que lo bajaba De guiño por el otro costado Vicario que empieza a caer Y se lo vienen a comer Toda la gente De Surce Gaming Quiere Quiere comerse A todos los chicos De Bullock Queda solamente Shish Dentro de una planta Modo arbusto Activado Dijo Pero el piecito Se le va a ver Cuando pasen por al lado Se le va a ver El piecito Así que tiene que tener Muchos recaudos Pasan a toda velocidad El se queda Durísimo Durísimo Y no lo ven No lo ven A ver Se da la vuelta No se quiere mover Da vuelta las patas El momento que se mueva Es que está bastante afuera Del arbozo Ahora sí Ahora sí está afuera Ahora sí Date la vuelta Ponete del otro lado De la planta Porque te ve Se da la vuelta Leandro y te ve Se da la vuelta Leandro y te ve Ponete para atrás Ahora para atrás Un poquito para atrás Es como que estamos Dando la orden Para decir a esto Pero no lo vieron igual No lo vieron Pensaron que se escapó Pero ojo Pará Todavía siguen por ahí Mirá que si se alejan Acordate que el pasto No se renderiza Y lo van a ver Así se está viendo Ya mismo en pantalla Que tiene que tener cuidado Shish Que si no se tira para atrás La planta no lo va a cubrir Ahí está Lo quiero Te lo dije Shish no lo encontraba Y así Se nos va Bulldog Academy De la partida Terrible Terrible Como aprovechaban la distancia Para poder eliminarlo Sin problemas Se nos fue Y ahora sigue un Sorts Con mucha más confianza Quizás es un equipo Que depende más de la confianza Que otra cosa En la partida anterior En la primera partida Puesto 16 La primera pelea Que tuvieron en la siguiente partida Escaparon Pero después ganan la partida Y ahora la pelea que tienen La toman Y la ganan Con mucha confianza Atropellando literalmente A Bulldog Academy Sin que tenga oportunidad De hacer nada Los Reyes Sacando a Dieguiño Del camino Los quería denegar En el agua Aunque el punto Iba a ser para ellos Pero no llega siquiera Al agua Se queda muerto En la orilla Y ahora sigue en este cierre Que va a decidir muchísimo Literalmente Va a decidir muchísimo Mientras que vemos a Pique Ya por las dudas Tomo los acantilados ¿No? Se cierra por acá Ya estoy yo posicionado Queremos una victoria La necesitamos Pascal Sin La jugadora De Dick Brown Haciendo más eliminaciones La veíamos por la feed De kills Otro noqueo Por debajo Y ¿Cuándo empieza esa acción Incesable? Estás impaciente Estoy impaciente Es que ya debería haber comenzado Me está pareciendo Miramar esto Si te soy sincero Miramar verde Igual a veces tiene Estosano Que tiene esos momentos Que vos decís No pasa nada Hasta que se activa Cuando se activa Ya está Mientras tanto Nacho que prepara La detra Lo trata de lanzar Intenta Veremos si termina Consiguiendo una bajita Pero no fue suficiente Se escapaban los jugadores Y la zona Mirá donde viene a cerrar En la montaña Justamente Lugar odiado Por algunos Porque si no estás arriba Se te complica Pero algunos Terminan encontrando Justamente la manera Y así lo hace Swat Que va con un vehículo A toda velocidad No llegó a ver Insane Es justamente El que se mete Trata de adentrarse Y llega rápidamente A las primeras casas No al templo Pero si al compón Y le da cobertura Mientras MVZ caía Ahora que viño Era MVZ Justamente en manos De Nacho Que lo conectaba A iClone No Pero qué cosa Vi MVZ en la kill Y me confundía Era iClone Que terminaba cayendo Y lo dejaban fuera De combate Se va la gente De Don y Dimos Empiezan a caer Cada vez Más los equipos Por el momento Las cosas Van tomando color Pero de a poco Es como peleas Así unitarias Tipo vamos de a uno No nos desesperamos No queremos una masacre Este De todos contra todos Claramente De a poquito De a poquito Y de a poquito Cardi es encontrado Por Tabs Desde las alturas Le dio justo el ángulo Y no desaprovechó La situación Ahora Insane Quiere obviamente Salvar a su compañero Pero primero tiene que tirar los humos Para que no lo vean Y tener el mismo destino Cabrito Revisando más Otros ángulos Un poco más perseguido La gente de Peak El círculo Se cerraba Pero no veía bien Cómo era Aunque Vemos que los acantilados Siguen estando dentro Y por esta zona Por esta isla Es donde va a terminar Al fin y al cabo Toda la situación Poca parte del río Nos debe quedar dentro ya Y Tommy Que es salvado Tenemos varios Tommy's Tenemos varios Nemo's ¿Qué más? ¿Qué más se nos repite? Y varios Bueno, hay varios jugadores Que suelen tener los mismos nombres Mientras tanto Pipe se iba Pascal Sin también Descubría La magia Un Magic con G Bien escrito Y el Magic SH Sí, sí, sí Hay algunos que Se lo escriben de manera distinta Pero bueno Ahí están cayendo X4 que mete contra Tommy Athena se va Y se va Deep Ground De la partida La gente de Vol Que empieza a meter Con todo Quieren conseguir los pollos Quieren alcanzar Por fin Ese preciado pollito Pero tendrán que meterle Más patas Si quieren alcanzarlo Porque por acá Tenemos a Suad Que trata de cortar en rotación La gente de Cruelty Que se le quiere meter A donde están los chicos De Source Veremos si se lo permiten Guerrero por otro costado Que conectaba También encontraba Una baja Y ahora Mira la distancia Hyper Pero se le escapó Justito el piecito Donde le podía dar Se le terminaba escapar Y esto lo va a aprovechar La gente de Justamente Source Para quedarse con las kills Aunque A ver si X4 fue eliminado por Vidal Quería ver si La zona de juego Lo había terminado matando Pero no Fueron los chicos de Source Que tienen ahora El borde de la zona De sus espaldas Una zona que Parece ser que se cierra Al sur A donde está Peak Por lo que estoy viendo Por el minimapa Ahora lo vamos a estar Confirmando Si señor Y ojo Evolve otra vez en zona Y están solitos La verdad que están ahí En el sur Más que tranquilos Tienen a la K19 A su izquierda También Vicarius Los chicos de 4Kings Mantienen esperanza En esta partida En uno de los últimos Acantilados Que queda dentro También se acerca por ahí Astral Pink Se tiene que mover Destro se tiene que mover Varios equipos Tienen que ya Empezar su rotación La gente de Team Sock Sufriendo por la zona De juego Chetado Era quien se terminaba Yendo eliminado Les queda solo un jugador A Sock LA Que están Tranquilos Entre comillas Porque están por ahí En la parte alta Pero 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 No está siendo suficiente Creo yo Para estar tranquilos Quizás si para clasificar Pero van a estar Prendiendo velas El día de mañana A ver que es lo que pasa ¿No? Entonces Veremos si en esta Con el último jugador O en la siguiente Pueden hacer unos puntos más Que los tranquilicen Vicarius Nos termina yendo En manos de La gente de K19 Que estaban muy cerca Y si uno u otro era Destro Sacando por las espaldas A Pick Pero al mismo tiempo Se metía en la pelea La gente de Astral Y Swat Frente a Source Peleando también Al mismo tiempo Ay, ay, ay ¿Qué va a pasar acá? Benji que mira Pero Se van a complicar las cosas Tienen que levantar A Don Baca Está la gente de K19 Por la espalda Lo termina de encontrar Lo deja fuera de combate Vuela la de esto Por ahí Veremos si termina cayendo Y lo termina conectando A Diego Era guerrero Que lo veía Pick Gaming Se va a ir eliminado De la partida Cardi que ruega por su vida Trata de meterse Crexera hace lo mismo Pero tiene que mirar Por las espaldas Porque se le puede venir El enemigo El enemigo se echa Y todo a la Kylfi Que se empieza a marcar Carliño que lo conectaba A Bados Leandro que caía En manos de Crexera La zona de foco Que se llevaba a Tommy De la gente de Sur Se termina cayendo De K19 Se nos va de la partida Se van eliminados En la posición número 9 Por acá Vera que mira Los alrededores Los 4 Reyes Ojo con los 4 Reyes Sur se va De esta Los 4 Reyes Que eran justamente Nominados por mi Para ser ganadores De esta partida Veremos si se les termina dando Está tanto por allá La gente de Destro Que empieza a perder A Slayer rápidamente Y justamente Lo conectaba a Slayer Antes a Anaxin Pero Benji Se encargaba de él Y lo dejaba fuera de combate Va subiendo Karma O no Se quedan ahí Están como que suben Y no suben Porque tienen que tener cuidado Acá vemos justamente El replay de Carlinho Que creo que conectaba Ahí la de Para eliminar Perdón A los jugadores De K19 Se arrastra y van Los 4 Reyes Con 4 puntos Y que esperan Quedar en una buena posición Están Relamiéndose Con ganas De lograr la clasificación Mientras Porus Encontraba a Destro Y le decía Hasta acá llegaste Lo van a buscar a Rush Bro Y Destro Gaming Se van eliminados En la séptima posición De esta partida Sí señor Sí señor Séptima posición Nos quedan los 6 mejores Aguanta Sog Aguanta Swat Con 1 y con 2 jugadores No aguanta más Sog Callo Nemo Al momento que lo mencionaba 2 equipos con 4 Los Reyes Están increíbles El día de hoy Casi casi Una performance similar A la que mostraba Storm el día de ayer Y bueno Los chicos de Make a Me Ball Que están aguantando También por ahí Red Steel También con 4 integrantes Ya con la confianza Que demuestran a la hora De tomar peleas Me gusta el estilo que tienen Y yo creo que se merecen Una partidita Cayendo E Ball De a poquito Astra también Con la zona de juego Desangrándose Algunos jugadores 4 Kings Mirá que posición que tienen Son los únicos Dentro de zona Tienen las casitas A su favor Pero están todos en la misma Deberían dividirse un poquito Por distintas casas Así poder Cubrir un poco más De terreno Y evitar que los demás Vayan ingresando a la zona Aunque pareciera Que tienen todo bajo control No está tan fácil la situación Si La que está difícil Es la situación de Boris De Astral Gaming Que está solo No tiene cura Está muy tocado Crexera que lo puede ver Creo que desde la altura Y claro Los chicos no se quieren replegar Porque si toman dos casas Y le entran toda la cantidad De jugadores que hay Podrían reventarlo fácilmente Entonces deciden mantener Seguramente Lo que es El roster al completo En un solo sector Y si les cae alguno Los terminan reventando Thunder Que reventaba justamente Con un trueno Y con un run Al enemigo Lo dejaba fuera de combate Veremos que va a pasar Las cosas empiezan A tomar color ahora Y Kratos Que se iba en manos De Thunder también Carlinho en manos De Elian Kidd Se están conectando Uno tras otro Le pega uno a uno El otro al otro Y así van cayendo Y así es como cae también La gente de Make'em Evolve Que lo encontraba Red Steel con Perseo Por un costado Y lo terminaba dejando Fuera de competencia En la quinta posición Acaban de caer Estos equipos Guerrero Y toda la gente De Red Steel Que viene El acero rojo Con nueve killsitas Está demostrando ser El equipo agresivo Y el equipo que va a buscar El pollo Lo va a lograr Veremos si lo termina haciendo Carlinho que era conectado Ahí estaban llegando Las killpits Hasta el game Que se va en la cuarta posición Esto se va a cerrar Esto se va a cerrar señores Swat Red Steel Y los cuatro reyes Que están en el final De un Sanok Que está Insano Insano Increíble Dos, tres y cuatro jugadores Para los equipos que restan Los cuatro reyes Cuando están juntos Son increíbles Ya lo vienen demostrando El día de hoy El día de ayer No lo estaban Porque no estaban No estaban todas las piezas De la exodia Como te había mencionado No podían reinar Como Como era debido Con uno menos Y ahora Bueno Veremos si se la pueden llevar De todas formas Killer ahí Saboreando su predicción Diciendo Ven que no soy mufa Que yo acierto Que yo ayudo a los equipos Pero Red Steel No quiere Permitírtelo Si te soy sincero Ya lo vemos como avanza Le tiran fuego Avanzan disparando Guerrero con los prefire Perseo y Elian Kid Que lo siguen Una contra granada Que queda larga Que no termina sirviendo demasiado Se metió Perseo No le importa nada Guerrero tampoco Tiene muchas ganas de pelear Y van a dejar Obviamente Los chicos de SWAT Tranquilos Mirando la pelea Desde lejos Están todos muy encerrados Con una granadita Sería increíble Se mandan todos con el prefire Pero el timing No era el indicado No era el mejor de todo Por quien que quiere salir De esa posición Pero le puede disparar SWAT Y por eso está atento La zona de juego Que empieza a moverlos Guerrero que se cura Justo a tiempo Sale rápido Tanta hacer prefire Y el Nacho también Que intentaba hacer lo mismo Y están encerradísimos Killer ¿Qué van a hacer? Contame vos Ay, ay, ay No sabemos Qué va a pasar por acá Pero Vera Está más complicado Porque lo van a ver Desde afuera Mientras tanto Esperan en ese Se cerró la zona Ahí No, te la puedo creer Uf, Frenó Se cerró la zona Y ahora sí La novena que cierra En 23 segundos Acaba la partida 15 segundos Valdry con todo Termina conectando Caía el jugador Karma que se va al suelo Tiene que curar rápidamente Iván 14 segundos Para el cierre De la última zona La novena zona Que va a marcar el final De este sano Que va a estar como loco Si Swat Podría sacar provecho de esto Crexera que está recibiendo daño Por la zona Insane desde el otro costado Se va a ir Red Steel de ahí Saben que todavía Hay más jugadores Intenta pegar la zona Que ahora sí puchea Porque se va la partida Se nos va Se nos va Se nos va Va a intentar atacar Vera Vera que busca Intenta conectarlo Conecta a Perseo Corren 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 Por el otro costado De Nacho Los cuatro reyes Que siguen sobreviviendo Intenta meterse Iván Trata de buscar la data Nace el segundo Por el otro costado Guerrero Saca a la gente de Red Steel No te viene con el salón De esta Vera 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 No Le ganó la partida La gente de Swat Y Fog Winner Winner Chicken Dinner Para el equipo Swat Que esperó pacientemente Que se pelearan Entre ellos Red Steel Y los chicos de Forkin Se arruinaron la partida Entre sí La zona de juego También los complicaba muchísimo Y Swat mirando todo Desde su tranquilidad Dijo Muchas gracias por debilitarse Ahora cuando quedan dos Salgo para adelante Me llevo lo que queda Victoria Gabito Fua Tremendo Tremendo lo que vimos Este salgo Como mencionaban Ahí Swat Bastante bien Una pelea intensa Creo que Forkins Al final Se precipita un poco En intentar buscar Le noquean a uno Y otro compañero Queda con baja vida Entonces creo que Al fin y al cabo De igual manera Logran resolver bien Con los dos elementos Que se fueron Por fuera de la casa Creo que Lo hicieron bastante bien Pero Swat Esports Que tuvo una partida Pasada También bastante buena En esta se lleva En el pollito Y nada Son dos pollitos seguidos Si no me equivoco No La partida pasada Quedaron segundos Swat Es que Swat Me confunde El logo se parece Ahí más o menos También Nada Tenemos highlights Para ver un poco Lo que pasó En esta partida Teníamos pelea Inicial En lo que era Paradise Resort Con la gente De Buluk Academy Y SoC Una pelea Que bueno Como yo siempre digo Siempre va a haber Acción en Paradise Y en este caso Pues Buluk Sufriendo Contra la gente De SoC Deep Ground Acá lo veíamos Peleando Con la gente De AFK Gaming Un Deep Ground Que Sabes que Que pasa Creo yo Kevin Que no es el mismo Roster de la PMCO Pasada Y uno tiene Como la imagen De ese Deep Ground Pero La misma organización Pues tienen estilos De juegos diferentes Y bueno Uno se tiene que Quedar con eso Un círculo Que parecía Que iba a cerrar Hacia la izquierda Hacia el puente Pero se termina Yendo un poco Más hacia arriba Y un Evolve Gaming Que está acostumbrado A hacer Ese Ese holdeo De puente Pues ahí Creería yo Que se complicó Un poco Y termina Y termina cerrando Hacia arriba Acá veíamos La pelea Entre Swat Esports Y la gente De Buluk Un Vicario También Que en la costa Esas costas Son letales Literalmente Tú no No puedes Quedarte allí Porque Tienes poco cover Si te noquean Te pueden rematar Fácilmente Y Y nada Era Source Que es el que peleaba Contra Contra la gente De Buluk Gaming En ese caso Four Kings Que veíamos Cómo venía Desde la parte De abajo Logra Cruzar Y hacer Una excelente Partida A pesar de no Lleverse el pollito Que mérito Para ellos De rotación Porque esas Rotaciones No son Tan Fáciles Y acá Evolve Gaming Contra la gente De K19 En una pelea Que estuvo Bastante intensa Peleas por todos lados Rocas Granadas Creo que esta partida De Sanjo Que estuvo muy movida Luego termina cerrando Lo que hablábamos El otro día Ahí en las colinas Y las montañas De la isla izquierda De Sanjo Que complican Muchísimo Muchísimo Y bueno Astral Gaming Acá Llevándose elementos De Destro Que se complicaron Porque estaban En las alturas Allí veíamos Como Destro Se llama Se noqueaba Por altura Y demás Y al final Bueno Terminamos con estos Cuatro equipos Contra Con Four Kings Astral Que se da de mano De ellos mismos Y aquí Esto es lo que menciono Ahí se complica Un poco Four Kings Que de igual manera No es que Sea algo de vida o muerte Porque acá Vera Logra resolver Ya que Suat tenía La visión tapada Con ese humo Y entre Todos los compañeros Lograron bajarse A lo que fue Mismo Red Pero Pero Creo yo que Ese movimiento Si le pudo haber costado La partida Contra la gente De Suat Esports Y él Literalmente Terminó en 1 vs 1 ¿No había visto Que el otro jugador De Suat Terminaba cayendo También Y termina siendo 1 vs 1 Que el último jugador Le gana a Vera Que también sacaban A Guerrero Fue un increíble Cierre muy ajustado Realmente Y bueno Compensando un poquito Lo que fue toda la partida Que fue larga Lenta Que no pasaba nada Bueno ahí al final Si pasó de todo Sí por eso mencionaba Quizás El movimiento De los dos De Four Kings Que intentaron ir Por dentro Por dentro de casa No le cuesta Contra Red Si no le cuesta Contra Suat Que quedaron muy debilitados Y bueno De igual manera Suat lo hizo bastante bien Mientras Tenemos Un pequeño anuncio De nuestra gente De nuestro sponsor One Plus Y su N10 Smile Y bueno Ahí Tenemos justamente Lo que son Datos De la partida Justamente De cómo Han terminado Cada uno De los equipos Ganando Cada uno De los mapas Del día de hoy Este Pero antes Antes quiero Justamente aprovechar La publicidad Que veíamos Del One Plus N10 Que así como lo ven En la publicidad Si realmente deja Wow ¿Por qué? Porque tiene una enorme Batería que te va a permitir Jugar PUBG Mobile Todo el día Y gracias a su modo gaming Pero vas a tener Una actualidad Más suave Y precisa También Darías gracias Obviamente a Nemo TV La plataforma Líder de streaming De videojuegos Y socio oficial De medios En esta PNCO De la TAM 2021 Y ahora si Kevin Datos estadísticos Esto le gusta a Gabo Creo más que nada Si Eventualmente Miren Lo dijo re emocionado Si a mi me gusta A mi me gustan los números Deme los números Por favor Tenemos acá Four Kings Que es el equipo Que más daño ha hecho En lo que lleva De jornada Con 16 a 16 Eliminaciones Que se lleva En el primer mapa 2.300 de daño Un montón A knockouts Yo hay que KD de 14 Wow Knockouts Knockouts Eso 14 knockouts Lo cual está bastante bien Acá venía mi confusión Que el logo de SWAT Y de Source Gaming Se pareció El Te tiro un dato rápido Gabo Obviamente Se ve a simple vista Que Four Kings O 16 Y que SWAT Y Source Hicieron 8 cada uno Que suman las mismas kills Pero en daño SWAT hizo Perdón Four Kings Hicieron 2.349 Y entre los dos Hicieron 2.349 Aún así en daño SWAT por 7 puntos Hizo más daño Que las dos Victorias siguientes Sí Exacto Exacto Que las dos victorias siguientes Juntas Juntas Yo creo que Bueno De igual manera Bueno No fueron 15 No fueron 15 Ni 17 Fueron 16 Sí Fueron el medio Que era Nuestro límite Que habíamos puesto Eventualmente Ya sabemos Que Delta Stars Lo superó Pero bueno Creo que Lo podemos considerar Empate Ya que fue la mitad Pero nada Dos Dos partidas Que fueron Las de Arángel Y de Sanjog Un poco más Tranquilas Que la de Miramar Está ahí Dentro de ese Rango 8 kills Cada uno Excelente Quizás lo ideal Es hacerse 10 kills Pero yo creo Que ya Estos dos Equipos Están Lo suficientemente Fuertes Como para Decir Nada Ya estamos Clasificados Y lo tenemos Ahí en pantalla Un Source Gaming Que empata A Four Kings Con la misma Cantidad De Partidas Pero Los puntos De posicionamiento Los superan Por uno Tener en cuenta De que hace un tiempo Atrás Ya no se toman En cuenta Las kills Sino los puntos De posicionamiento Y tenemos A un Source Con 112 puntos Empatados Con Four Kings Allí Un Storm Gaming Que tiene 111 Pero 5 partidas Menos Increíble Lo de la gente De Storm Gaming La TAM Que seguramente El día de mañana Va a quedar Puntero Si no es Que la gente De Delta Stars Porque No me atrevería A decir Ni siquiera Rain Esports Porque tiene Dos partidas más Y aún no alcanza La gente De Storm Gaming La TAM Solamente Consideraría Que la gente De Delta Stars Es la que puede Pasar a la gente De Storm Gaming Es que bueno Delta Stars Tiene que hacer Un mejor trabajo De posicionamiento ¿No? Si 60 kills Increíble Con diferencia El equipo Con más Pero 35 puntos De posicionamiento Al lado De 60 50 66 58 62 73 64 Realmente Se queda Corto ¿Qué está Pasando Con Delta Que no puede Llegar a los Finales? Yo creo Que a lo mejor Están priorizando Más las kills Y bueno Entre esos Enfrentamientos Mueren Y bueno De igual manera Hemos visto Casos Donde Nada Por ejemplo Tienes 60 Puntos De eliminaciones Y 35 De kills O 25 De kills Y Llegas a los 100 kills Con menos puntos Al fin y al cabo Las kills Te hacen sumar Eventualmente Ellos necesitan Determinar Que es lo que Le va a funcionar Nosotros podemos Criticarlos Y decir De manera Constructiva Y decir No Necesitan más Puntos De posicionamiento Pero ¿Quién sabe Si el día De mañana O lo que Queda de torneo Nos calla La boca Hacen Partidas De 19 Kills Muriendo En quinto Lugar Y quedan Campeones Así que Bueno Ya el tiempo Lo dirá El tiempo Del torneo Dirá Quien tiene La razón Esperemos Que sea La gente De Delta Stars Y su Método De juego Deep Ground En la Posición Número 17 Con 63 Puntos No se Están Clasificando Hasta el Momento Todos Los equipos Que vemos Acá Y de la Mitad De la Otra Tabla Tampoco Yo creo Que De estos Equipos Creo que El único Como que Lo poníamos Dentro del Panorama Era la Gente de Deep Run Por lo que Mencionaba Porque Eran Era un Equipo Que Que conocíamos Desde antes Pero Como mencioné No es No es El mismo Roster Y acá Tenemos La Última Parte De la Tabla Con Destro Gaming Que También Lo Conocíamos De PMCO Pasada Pero Que Tampoco Tiene El mismo Roster Así Que Nada Creería Yo que Nada Fuera De lo Normal Quizás Vicarious Poco Más Desperábamos De ellos Ya tienen 9 partidas 32 puntos Está complicado Ya para Todos Los Equipos Que Vemos Aquí En Esta Parte De la Tabla A pesar De que Tengan 6 Partidas Algunos Bueno Kider Que te parece Si empezamos a hablar Ya de la Última Por favor Exactamente Bueno Hay algo que No les recordé Una vez sola Se los dije Se lo voy a recordar Ahora Antes de hablar De la Última Partida Que Usen El Hashtag PMCO De la TAM Gente En las Redes Sociales Para poder Enterarnos De cómo Están Viviendo Justamente Esta Club Open Que va a estar Emocionante Seguramente Hoy Que ya es Sábado Como te decía Vas a estar Tal vez Con tortas fritas Ahí tomándote unos mates Quién sabe O alguna comida Típica De cada uno De los países A donde están Habitando Así que Justamente Ya tenemos Partida Me parece Que están Hiciendo El huevo Tenemos Se lo vio Listo Si señor Sobre Ángel Gabito La tuya Predicción A ver Yo me voy Con la gente Me gustaría Que Vicarius Me gustaría Que Vicarius Vicarius Ahí Igual creo que Ni con la victoria Le alcanza Le quedan dos partidas Mañana Pero Realmente No sé Si el 32 puntos Una victoria 25 puntos Le suponemos Una victoria De 10 kills Son Ya Unos 57 Y las dos Que quedan Deberían ser Casi 50 puntos 25 por partida Realmente está difícil Para Vicarius Los escojo Porque me gustaría Que cierren bien No porque Tengan Sus chances De clasificar Están bastante altas Pero De puntos Pero nada Me gustaría ver De ellos Un buen rendimiento El día de hoy Ya que La mayoría De los equipos Ya están Y mañana Que es el último día Si me pudiese ir Con equipos Que están ahí En la raya Ok Me parece bien Me parece bien Vos Kilo Tienes el tuyo Una vez dije Go Surinam Y lo vuelvo a decir Go Surinam Pero esta vez Será para Team Cruelty Muy bien Muy bien Yo me quedo con la K19 Para la última A mi no me dijeron nada Entonces Puedo votarlo Tengo permiso Creo Quizás Me digan No nos votes más Pero hasta que no me lo digan Yo los voto acá En esta última Vamos a ver si se pueden llevar El Erángel De todas formas Exactamente Y bueno Ahora Quedaremos a la espera Justamente De tener el mapa Ya La partida en pantalla Perdón Para poder vivirla junto A todos ustedes Y obviamente Darles las gracias Mientras tanto A toda la gente Que se fue sumando A la transmisión Que nos está haciendo El aguante Y que está ahí Metiéndole Con todas las garras El chat por lo menos Yo tengo el de Twitch Como siempre abierto Y están súper activos Lo que si veo Mucho apoyo A Makeup Evolve O sea Mucho apoyo a ellos Apoyo a todos A Red Steel A Swat y demás Pero Se hace más presente Evolve Así que bien Por la hinchada Están poniéndole ahí Con todo Y que bueno Obviamente les deseamos Lo mejor en estas Últimas partidas Vamos Killer Vamos que sale Vamos que ahora sí Ya salió el avión Nos vamos con energía Despedimos a Gavito Hasta el próximo análisis Y último del día de hoy Tiempo récord De transmisión Estamos metiendo Y ahora sí La trayectoria ya Está Literalmente cortando Al Ángel En la mitad Ojalá la zona Se vaya para la base militar Que no lo vimos todavía Y bueno Makeup Evolve Está con mucho apoyo Y los jugadores Están haciendo cosas al respecto Si bien las partidas No se dan Top 3 y Top 5 En las últimas dos Está muy bien Exactamente Así que bien Y bueno Nada A veces uno Como siempre digo Nacidos para segundear Pero igual Acá segundear Te sirve Así que muy bien Por los equipos Que lo han logrado Que han escalado Y que bueno Nada O sea Me hubiera gustado Que ese entusiasmo Ese ímpetu Que tuvieron en el día de hoy Que lo hubiera puesto En los demás días Pero bueno A veces que no se te da O sea Lamentablemente Uno trata de apostar Todo en el último momento Pero también hay que ver Cómo actuaron Los demás equipos En consecuencia Así que nada Igual Bien por ellos Bien por los que están Logrando la clasificación Bien por los que ya pasaron La barrera De los 100 puntos Y que más allá De que tengan Ya las partidas Y que esta sea la última Para ellos Que ya puedan ir a respirar Que puedan tener Un domingo en paz Y que solamente Tengan que sentarse A ver 6 partidas Que le van a mostrar Quienes serán los equipos Que van a pasar A la final con ellos Porque ellos Ya van a estar Más que tranquilos Y no creo A ver Es muy difícil De que obviamente La barrera Supere los 100 Y termine dejando equipos En la posición 14 Con más de 100 puntos Así que Vamos a ver Lo que sí También vamos a ver Es una zona Que viene Muy macabra Lo pedí Lo pedí Quiero que cierre En la base militar Al menos Y cerró En la base militar Obviamente Puede shiftar hacia arriba Y decirme No Kevin No vamos para Farm Para Milta Pero Pero bueno Esperemos que cierre En la base militar Y esto va a generar El famoso embudo Que todos los equipos Van a querer meterse En la base militar Y van a tener que Encerrarse Van todos Llegando Llegando Y congregándose Hacia la base militar Y eso genera Un poco más De conflictos También están Los que dicen Nosotros agarramos Una lancha Y nos vamos Vía agua Nosotros esperamos Y nos quedamos Del lado De la isla principal Del ángel Hasta el final Y si después Tenemos que nadar Veremos como Las arreglamos Pero bueno Lo cierto es que Por la trayectoria Que hubo Nadie cayó En la base Está vacía No Es que últimamente No venían eligiendo Tirarse para esos sectores Porque la zona No venía cerrándose Para ahí siquiera Así que Era como que Se obligaban a rotar En vano Saliendo desde ahí Y ahora Van a tener que obligarse A rotar todos para abajo Pero acá Cruelty en pantalla Go Surinam Como decía yo Van a atacar En realidad No es Go Surinam Solo es Surinam Y Trinidad y Tobago La mezcla ahí Que están teniendo Estos países Que se han sumado Este año Y lo terminan conectando Hyper Hyper al suelo Era solo Wer Pero por otro lado X4 conectaba también Y encontraba la baja Lo van a ir a conectar Wer Wer Que se va al suelo En manos de pinta Voy Wer Que era eliminado Y van rápidamente A salvarlo Al compañero Antes de que se muera Porque se nos va A ir un jugador De Team Cruelty No Entraron con tres Un edismo de encima Ok Entraron con tres Ay clon Nada más Queda Si señor Solamente un estandarte De la gente De Oni Demons Un solo demonio Queda en pie Pero Pero bueno No sé Que van a poder hacer No estaban muy bien En la tabla Y necesitaban cerrar El día De una buena forma Hablando de la base militar K19 En el ángel anterior Estuvo en base militar En esta Quizás La trayectoria Les dijo No estás muy lejos Pero Quizás siendo un spot De ellos Busquen rotar rápido Y ya posicionarse Por ahí Y bueno Hyper Fue levantado Rápidamente Ya está jurado Al 100% Con el kit El botiquín Mejor dicho Que encontraban Así que No va a pasar A mayores A menos Que justamente El último jugador De Oni Demons Fue a sorprender Y ese es un 1v4 Sería totalmente épico Y malo para Cruelty Pero épico para la transmisión Y un poco raro ahí No raro Pero Oni Significa también Como demonio En japonés Y es Es demonio demonio El nombre Si lo traducimos No Demonio demonios Es verdad Demonio demonios Es verdad Tenés razón Entonces ahí Mitá japonés Mitá inglés El nombre Pero si lo pasamos Full español Demonio demonios ¿Vieron por qué Es un demonio Con moño Claro Con muchos moños Porque es el demonio Hecho de moños El demonio Demonios Interesante ¿Alguien nos dibuja Un demonio Hecho de moños? Opa Guarda Guarda que acá El demonio Va a tirar un adito El Iclon Que prepara Y el de corbata Y explota Pero no es suficiente Y sigue Tiene otra Vuela por los aires Hyper que casi no conecta Se come La venta Para el costado Hyper que va No importa nada Se cubre Se trata de mantener Venida por mi Finalmente Lo van a buscar Aiklón Le tiran con el toro Le tiran con el toro Se tiraba justo del balcón Se va a bajar Rápidamente Está esperando Exfor Por el otro costado Tira una de humo No sé que está gustando por ahí Pero está engañando Los enemigos Cruel que viene con toda la crueldad De encima Para llevarse a los demonios Quieren erradicarlos De Erangel Le tiran con el toro La conectan Pero no es suficiente Para dejarlo fuera del combate Empiezan a buscar Si la gente Tienen con el toro Le van a buscar Al jugador Aiklón Está ahí Sale corriendo Se lo va Se lo va Se lo va Ordinimos De la partida Y de la PMTO Lo despedimos A los demonios Al demonio demonio Si no de corbata Que no pudieron hacer mucho En la última partida De todas formas Aunque lo hubieran hecho Creo que ya no les ha alcanzado Ni con una super victoria Así que esperemos Que vengan más fuertes Para la próxima edición Sea en la misma organización O en otra O sean los jugadores En otros equipos Porque no Pero siempre Lo bueno es Mantenerse juntos Mejorar Y nada Superarse Así van agarrando experiencia Como equipo Y terminan superando Las mayores adversidades Y superando etapas Vemos como el cruelty Le queda todo Pochin Que ahora para lutear Para ellos Veíamos mira por 8 Kids De todo Y ahora Deep Grand Contra Pig Esta pelea me interesa Acá ya se vinieron Los equipos Empezaron a pisar De pedales No esperaron Quisieron tomar primero Y ahí va Atena Atena Siendo Atena Es así ¿Entraron a dos? ¿Qué pasó? No sé No 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 puede ser Atena Bueno Por lo menos entró Atena Que viene siendo Para nosotros La MVP del equipo Que mete Y está bastante Ya tiene una kill Encima Se la banca sola A ella no importa nada No me importa Si entramos de dos De a uno Me la banco Dijo Atena Y así es como Lo está haciendo Y bueno Acá Facundiño No quiero decir nada Pero anda Con los cuernos al aire Mientras tanto Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Porque anda FK Gaming Justamente Ahí afuera Esperándolos Que parece ser Que también entraron A dos Estos chicos No Parece No no Llegué a ver la lista Estaba la lista recién Y no me presté atención De cuándo se entraron Espero de todas formas Que haya sido un problema Algo así con el antichit Y que no hayan hecho La de Bueno ya no llegamos No entramos a la última Espero que sea así Nos confirmará Quizás después producción Como para tener el dato Pero bueno Espero que Ahí está Está blanco Y viene el compañero también Ahí está Acá está Los chicos de FK Es que a FK creo que sí Todavía le quedan chances Y le quedan dos partidas El día de mañana Y bueno Atena consiguió otra baja Sobre los jugadores de pick Así que ya lleva dos Y sigue demostrando ahí Su potencial en los duelos Claro FK todavía falta Sí, sí Bueno Repito los equipos Que ya no tienen oportunidad O sea que se les sacaba acá FK Onidemon que ya perdió Zog Source Cruelty Pick Astral Y Deep Ground Ok Eso ya es la última partida Que juegan de esta fase de grupos Hay que ver quiénes pasan Y quiénes no Bueno FK parece ser que ya pasó Y FK la verdad que Hizo las cosas más que bien Tres partidas Top 1 Top 2 Top 2 Así que Con un desempeño Muy simil Al de Storm Gaming Con muchas eliminaciones Como 16 kills La primera partida Realmente Vinieron a clasificar Habían empezado el día Con 38 ¿Viste? Los milagros hiciste Las matemáticas Pero Un solo equipo Lo logra Claramente No es una hazaña Que puedan hacer Muchos equipos A lo sumo Dos Lo podrán lograr Tres Como mucho Pero Más de eso Es difícil Si hay muchos equipos Necesitados No alcanzan los puntos Disponibles Para que todos lo logren Claro Pero igual Ahí entra justamente El factor que siempre decimos Que muchas veces Dice la gente O sea Nosotros Exponemos Perdón Lo que es la matemática No lo de decir Mirá Matemáticamente Vos podés lograr Tal y tal cosa O tal equipo Puede lograr tal y tal cosa Porque es matemático Y porque es posible Pero después Obviamente La gente está acostumbrada A que no Eso no pasa Esas cosas No la logran Y demás Y en esta PMCO Ya va El segundo equipo Que lo va demostrando Ayer Fue la gente de Storm Y hoy es Four Kings O sea Y no están quedando O sea No estamos hablando De dos equipos Que vos me decís No, Killer Están con los puntos ahí No Están topeando la tabla O sea Y te demuestran Totalmente El poderío Que puede alcanzar un equipo Y ahora El modo Me encanta El barco Que tiene La lancha Que tiene Los cuatro Reyes Vienen A los patitos De hule Si, si A los patitos De hule Curio ¿Qué opinás De este vehículo? En general ¿De este o de la lancha Del patito de hule? De En general De los dos De la moto de agua Y del patito de hule Y a ver La moto de agua La que acabamos de ver recién Es un vehículo Muy inestable Demasiado inestable Que termina convirtiéndose En una moto Literalmente Y que No, no te sirve demasiado Si para rotar Cuando O sea Tenés que rotar En velocidad Si, pero Es un vehículo Que te pegan De cualquier lado Que tratás de doblar fuerte Y te tiran para cualquier lado Y acá vemos a Rush Bro Que trata de arrullar Pero la termina saliendo mal Yo por lo menos Si me das entre la lancha Y la moto de agua Te elijo la lancha O Dependiendo también Si tengo que rotar Muy lejano Pero si sé que voy a pasar Entre equipos Ni siquiera la lancha Porque es un peligro Perfecto Y es que sí Son vehículos Con muy poca resistencia Que si te divisan Estás Regalado No te queda otra Literalmente Es muy difícil Disparar desde adentro En movimiento Y es muy fácil Que te conecten Desde la lejanía Pero Finalmente La base militar Termina siendo El escenario final De esta partida Número Di Doce No Y estamos en el quinto día De Serían Para Dieciocho Dieciocho Exactamente Dieciocho Exacto Dieciocho Partida número dieciocho De los grupos Así que El matemático sos vos Yo ya le decía a Jaguar El otro día Porque Jaguar se asusta Vos le tirás las matemáticas Y me decías No, no, no Que no venga el modo Kevin Por favor La verdad que sí Yo también soy malísimo Por las matemáticas O sea Te hago una cuenta Pero tardo tres horas O sea Mi procesador va bastante lento Y claro Yo me quedo ahí como que Se me fuiste Literal Se me fuiste Ahora que más es eso Cuando yo empiezo ahí A tirar varios cálculos Al mismo tiempo Con las tales posiciones Me lo imagino a Jaguar Como asustado En su cabeza Como que está pasando Que está diciendo Bueno, yo también Por ahí cerca Yo te digo Sí, sí No entiendo nada Sí Tenés razón Pero bueno Ahí Es que se fue dando igual eso Y después ya la gente Y obviamente Los chicos Jaguar, Corsario Me motivan Bueno, Kevin Vos sos el de los números Haciendo las cuentas Y ya quedó Igual Gabo Te viene a hacer competencia Ponle el número a Gabo Y se emociona Pero a Gabo Lo tenemos poquito Porque en instancias Más adelante Donde Tim Kesso participa Claramente no puede estar Gabo en la transmisión Y nada Y bueno Y en su momento El profe M También me ha acompañado Bastante con los números Sí, mira Te tiro un dato Hablando ahora Que no tiene mucho que ver Con los números Pero que sí tiene que ver Y de un tema Que tocaba justamente El otro día Bueno, tocábamos los tres Mientras estamos esperando Que alguno se mate El tema del reglamento De los analistas Y demás Y sí, había una regla Que no permitía Justamente que No me la acordaba Esa, ojo Que un integrante Sí, del equipo Sea manager Lo que sea Pertenezca a más De dos equipos O sea Puede pertenecer A un solo equipo En la región Y a otro equipo En otra región Pero más de dos No puede Pero en distintas regiones Tienen que ser Ok Máximo dos Y en distintas regiones Claro Uno por región Habían Uno por región Pero no podés tener Tres regiones Eso es lo que ya hemos dicho Exactamente Pero Habíamos Bueno, ustedes me habían comentado Que había analistas Que sí formaban parte De más de dos equipos Sí, pero bueno Van a tener que empezar A cambiar las cosas por ahí Mientras Tista Era justamente El que atacaba Contra la gente de Sock Y los dejaba escapar Así es Les permite pasar Bayaca El intento número dos Batista 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 No, Batista no Estista Pero bueno Se escapa La gente de Sock Chetado y Pipe Que ya toman Una zona que A ver No creo que cierre En base militar Parece ser que va a cerrar Donde está Buluc Academy Y es una zona Una zona Perdón Bastante peligrosa ¿No? Porque A ver Tenés Un declive ahí Bastante interesante ¿Qué pasó con Si Se murió Jesus Se murió por zona O sea Están nadando Ay claro No tienen lancha Están nadando No, no ¿Qué está haciendo La gente de K19? Se está muriendo sola Y acá a Hyper Lo terminan de conectar Mixa que se iba ahí también Borus que lo conectaba a Hyper Claro Y acá hablábamos de la lancha ¿No? Derrotar con lancha Lo que termina perjudicando Vicarios que lo terminaba Conectando a Nacho Empiezan a caer Más jugadores Más equipos Que se tratan de ir ahora Mientras Vera Mira a Vicarios A la distancia Los cuatro reyes Que ahora van a terminar Teando de a tres Si no termina Levantándolo a Nacho Y acá Iván Trata de buscar altura Para conectar a De Guiño Me parece Aunque no lo terminan viendo Y nadie se aproxima A su compañero Para poder cerrarlo Pero Benji Quiere eliminar a la crueldad Quiere sacar La crueldad de este mundo Los quiere atajar Los quiere atajar Que no pasen A su portería La montaña Es el arco Y Benji Price Los tiene que evitar Que ingresen Con Su McLaren Mirando Hacia el horizonte Para que quede más bonito La cinematográfica Y los está viendo Los está viendo De a poco Cuando salgan a respirar Va a aprovechar Para conectar sus disparos Se empieza a quedar sin vida Se está ahogando Se queda sin aire Y sabe que si se asoma Va a terminar cayendo también Y si no La zona de juego Lo va a alcanzar Porque está muy lejos De la costa Pero Benji Pero Benji no Claro La zona de juego Lo impacienta un poco Se empieza a tomar Zona ergética Mientras que Beatles y que X4 siguen avanzando Parece ser que van a denegar Es que nos mate el agua O nos mate la zona Pero que no nos mate Benji Mientras tanto Benji va a pisar El pedal a fondo La agua en la zona No hace tanto daño Pero el tema es que No podés rotar hasta el puente No sé si va a llegar Si quiera Volaba el auto por ahí Caía en picada Justamente Causaba gracia Pero bueno Así se terminan escapando Y Astral Que trata de meterse A la isla De Sosnovka Cabrito Que se va a ir En manos de Guerreros Pick Gaming También se despide De esta partida Empiezan a caer Los equipos Pick Gaming Que bueno También Ya los despedimos Por lo menos De estas partidas Del día de hoy No me acuerdo Los puntos que han tenido Como para ver Si clasificaban Me parece que no alcanzaban Todavía Pero bueno Ya estaremos viendo Que es lo que va a suceder Con ellos Los demás equipos Que vienen ahí Complicadísimos Pindaboy No Pindaboy Ya no alcanza O sea Entre el daño de la zona De que no está busteado Lo suficiente Y que tiene que nadar Un montón X4 es el único Que tiene oportunidad Y si se cura Porque Astral Gaming Parece ser que va a llegar Volvió Pindaboy La verdad que no la veo posible Intenta Intenta con los disparos Llevarse a algún jugador Llevarse algún provecho Antes de caer Y parece ser Que no lo consigue Y encima le da la baja A los jugadores de Astral Que ellos si necesitan los puntos Y bueno Killer Comprobado que No fue tu culpa La mufa de K19 Porque hoy lo votó Dos veces Gabo Lo voté una vez yo Y aún así tampoco Lograron ganar Así que Killer No los mencionó En todo el día Y no le fue bien Entonces liberado de toda culpa Y de toda mufa Exactamente Bueno me está Me está Llamando bastante la atención Y poderosamente Que la gente de Deep Ground Solamente que le quedaba Ya se curaron de todas formas Pensé que ya no les quedaba curación Prácticamente Pero realmente le vienen por las espaldas Si quieren avanzar Tienen a FK dentro de la estructura La van a tener complicada Veíamos ahí otro noqueo Que probablemente sea confirmación Ya nos van quedando dos equipos 44 jugadores con vida Facundinho Yo te dije que les venían por la espalda Y lo alcanzaban a divisar a él primero Entonces Va a ser confirmado al instante Atena Tendrá Que hacer todo lo posible Por su equipo Que Ya le vemos muy difícil La permanencia Y también En caso de que caiga Y no gane la partida Despediríamos a Deep Ground De esta PMCO Que no llegarían a finales Exactamente Igual la veía en posición Medio mala Porque no creo que suban Hasta arriba De la De esa cosa eléctrica Nunca supe el nombre Pero Este No van a subir Porque claro Mueren en el intento Pero bueno nada Igual Están en una posición Bastante desfavorable Veía a un jugador On Fire No lo recuerdo Haberlo visto jugar a On Fire En toda la PMCO De Bullock Academy ¿Vos te acordás De su nombre? No Tampoco Tenés razón On Fire creo que Ingresó en estas últimas Y si se habrá jugador Ha sido en una O mucho No pero Realmente Sí Mientras que Astral se salvó Justito A ver Dato interesante Que ahora me está Haciendo llegar Justamente Al agua del tanque Que Claro En esta PMCO Podés tener Seis jugadores O sea Dos suplentes Y puede ser Que sea el sexto jugador Que terminaba ingresando Finalmente Claro Hay equipos Que como que Ven ya está Instancias que capaz Que no te dan los puntos Y decís Bueno Juega a la última Ya está O sea Por lo menos Tener una presencia En la PMCO Sí claro Está bien Está bien Igual si las cosas No estaban funcionando Quizás deberían haber Utilizado el El recurso ¿No? El suplente Mucho antes A ver si le podía Dar una cara nueva Al equipo Porque mirá Si en esta partida Les va bien Puede ser Como Es como Te das cuenta De que este cambio Podría haber llegado Mucho antes Y haber salvado Del equipo Aunque ahora mismo Taisín Estaba Noqueando Allí Están en chito De las espaldas Llegan los chicos De Astro Son dos contra cuatro De todas formas Debería poder Reponerse Bullock Y ganar esa pelea Nemo Recibiendo muchos disparos Volve al agua Le contaba Carl Le agarra en el vehículo Empieza en la rotación Mirá donde cerró Te vi que iba a cerrar ahí Te vi que iba a cerrar ahí Justamente en el lugar Que es más difícil De mantener Y que toma la altura En estas montañas Puede ser clave AFK Silman Pero iba al suelo Carl Tiene que atacar rápidamente Chetown Que no Se van a quedar ahí Y se corre o no se corre Le pegó o no le pegó No sabremos Qué es lo que pasó Explotaba Ahí un adicto también Le respondían Iván que no bajaba guerrero Están explotando todo Están reventando el mapa Se acaba de ir Mirá lo que es el sur ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? No sé Se fueron 20.000 Estoy sincero Mirá lo que es ese sur Todos esos equipos Ahí uno encima del otro Que casi ni identificamos Quiénes son cada uno Volus peleando contra Astral Se nos fue Astral Me parece Se nos fue Astral Se nos fue Astral complicado AFK peleando Pero con muchos jugadores En el piso Realmente Es una masacre Lo que está ocurriendo Zord se mete a la pelea Contra los Four Kings Zord estaba en la cercanía Me parece que Chetown Se nos fue Nos queda Pipe nada más Pero Pipe Realmente No, no, no Quedan dos jugadores Por parte de Zord Según la API Pero no llega a ver Al segundo Dónde está posicionado Lo quieren sacar del camino Cable ya está en pie Blanco que estaba por ahí Finalmente Se nos va Atena Y le decimos NT enorme Gran jugadora En esta PNCO Y Chetown Ahora sí Se va noqueado Por la gente De AFK Y Pipe Que trata de hacer Último intento Pero está quedando Fuera de zona Tiene que correr Rápidamente Con la zona Le pegaba Blanco Lo conectaba Lo dejaba Fuera de combate Karen Que se está muriendo ¿Quién está pegando Karen? Porque Pipe no es A Pipe lo conectan Y se va Team Sog de la partida Junto a FK Que primero me parece Que cayó FK Y después Sog Empiezan a caer todos de golpe Pelea Four King Como puede No le queda mucho La gente Surge también Se despide Ahí empiezan a conectarlos También Están reventando a todos Y van Y van Y van Está detrás De un árbol Tratando de salvar La vida de su compañero Explota todo Por allá Vicarius Vicarius Que también busca la gloria Quiere alcanzar los puntos Veremos si lo terminan logrando Los cuatro regreses Que de esta vez Se han despedido tempranamente Cayendo en la posición Número 6 Igual no es mala Están Haciendo lo imposible Los chicos de Vicarius Que quieren llevarse A Evolved Que quiere tirar un rayo Por allá al fondo Un trueno o algo Con tal de despertarlos Y ver Que puede conseguir El equipo En esta última partida Que les queda Para poder alcanzar La gloria Tienen que consumar Muchos puntos Tienen una sola kill Perdieron a Don Baca Pero todavía tienen Tres jugadores Thunder detrás De un auto destruido Tienen zona Tienen un árbol Esto es una cobertura Clave En un final de partida Todo vendas Todo vendas Para Makeup Evolved Que No le queda Mucha curación Solamente un kit De primeros auxilios A Magic Y de todas formas Llevan pocas eliminaciones No sé cuántos puntos Necesitan para clasificar Pero Las eliminaciones Son importantes Y es algo Que no tenían Demasiado En la partida Anterior del Sandhawk Creo que llevan Tres eliminaciones En el otro El Ángel También Bastante pocas Así que Cuidado Creo que por parte De las kills No se terminen Quedando afuera Porque llegando Hasta los finales Lo están haciendo Lo están logrando Pero falta Compensar un poquito más Ahí la otra contraparte Vicarius Con seis eliminaciones Como lo habíamos visto En las primeras partidas O en el primer El Ángel Creo que fue Que también lograba Hacer bastantes eliminaciones Pero no Lograba Yo no sé la partida De esa granada Y no se cayó ¿De dónde vino? De los chicos de Source Vidal La trataba de conectar Y realmente la conectaba Pero no era letal Ahora sí El disparo de Valentino Otro más El Ángulo Perfecto Quedó expuesto Es lo que te decía También anteriormente Quedaban expuestos Ante Vicarius Y ahora solamente Thunder Tendrá que conseguir Una buena posición Pero me parece Que Make a MeVolv No podrá lograr La clasificación Los puntos No le están alcanzando Así que van a tener Que empezar A tomar cartas En el asunto Y empezar a calcular Para lo que va a ser La próxima PMCO Si esto sigue así Vicarius Que también está Aún complicado Pero trata de subir En la tabla Swat que tira de esto Trata de responder Contra Bull 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 que hace lo mismo Le tiran con de todo El oscuro Y Foquita Boy Que tratan De alcanzar Justamente La gloria En esta partida Conseguir finalmente Un pollo Bullock Academy Que la tiene complicada Y que también A ver Estaba Bullock Academy Todavía tiene Para jugar partidas No es el final acá Así que Todavía restan partidas Para ellos Pero igual Tienen que sacarlo Tienen que sacar El conejo De la galera Lo terminan conectando Foquita Boy Hasta el Kichun Que pegaba con de todo Un Swat Que también se despertaba En el día de hoy Que quiere cerrar La jornada Con el broche De oro Para irse tranquilos Más allá Que también le restan Partidas por jugar Para ellos Que pueden alzar Y que pueden alzar Aún más En la tabla Lo que me sorprende También son los chicos De Sur Que alcanzan A quedar En una buena posición Estamos a 5 equipos De que esta partida Se termine Y dar por cerrado El quinto día De la PMCO De la TAM Así es Así es Ya nos quedan 10 jugadores Nada más igual A pesar de que sean 5 equipos Son poquitos jugadores Por equipo Y veremos Cómo lo resuelven Dentro de zona Un solo equipo Y es Make a Me Ball Un solo jugador Mejor dicho ¿Cómo? Y Dan la pasó Súper mal Aprovechaban De otro lado Para robarle Los puntitos De la baja A Vicarius Se lo termina quedando Swat Que ganó la anterior Y que quiere el doblete Y que lo veo posible Considerando que tienen Tres equipos Perdón Tres equipos Tres jugadores A lo mismo que Vicarius Pero Vicarius Tiene más eliminaciones El instante Va a terminar yendo al piso Y eliminado al instante Qué letal que está Vicarius Yo no sé si Lo pedí a Gabo Lo pedí a Gabo Es la predicción de Gabo esa Sí, muy bien Le va a pegar en la última Ahí está esto Lo que voy a ver Tandr está dentro de zona Justo, justo quería ver esto Está adentro de zona Tiró el auto ahí Lo explotó Y de la mejor manera Es más Se está muriendo Se está muriendo el jugador de Source Se está muriendo por zona Me parece Va a denegar la kill Va a intentar pegar a la gente De Swat Me parece Se le vienen para acá Nos ponen el auto ahí Frenan ¿Se quedó en el segundo puesto? A ver, a ver Mirálo Mirálo Termina conectándose Tiró el suelo rápidamente Porque Vicarius lo puede ver Del otro costado Source Gaming Que se despedía de la partida Estamos a tres equipos Nada más de que se termine Vicarius que viene con toda la gloria ¡Ay, qué buena! ¡Espectacular! ¡Veica, me vol! Se va de la partida Y esto queda Entre Vicarius y Swat Uno solo Contra tres Va a intentar Diego Pero le van a tirar una de esto Seguramente Diego Que trata de conectar a Valentino Lo van a terminar de derribar ¡No! Le pegará uno Valentino Que tiene el día de vida ¡No, no, no! ¡Intenta! ¡La bala que no para De llegar! ¡Veica, con el todo Valentino que está en el suelo Por un lado que se quiere acercar Pero Diego Se tiene que curar Las de estos que no alcanzan De llegar atrás La roca El auto que está a punto De ser destruido ¡Un punto más! ¡Un punto más! ¡No! ¡Le pego! ¡Que le va la victoria! ¡El winner, winner, chicken dinner! ¡A la gente de Vicarius! ¡Tres eliminaciones para Vicarius! Predicción de Gabo Acertadísima Y un SWAT Que mete un segundo puesto Increíble Un Make and Evolve Que mete top 3 Top 5 Top 3 También mucha constancia Source Que se asegura su lugar En las finales Four Kings Su peor partida del día Es un sexto puesto Así que mirá lo bueno Que es eso Que tu peor partida De ser un sexto lugar Es increíble Y ahí lo vemos a Gabo Contento Sí Ya acerté la última ¡Está muteadito, Gabito! ¿Está muteado, Gabo? Sí Sí Estaba muteado La emoción La emoción La emoción De que Vicarius Se llevara la primera partida Porque bueno Lo había Dicho ahí Que me gustaría Que al fin y al cabo Se llevaran Se llevaran la partida Se lleva unas buenas eliminaciones Al final creo que más de 10 Y nada Le hicieron frente A todo el mundo A la gente De Evolve Ahí lejos Le terminan clavando La adeto Al final se le complica Un poquito Pero nada La terminan resolviendo También con una adeto Así que bueno Ya saben cuál es su especialidad Me hubiese gustado Pues que Que ellos Hubiesen Como que tenido Este rendimiento A lo largo del torneo Pero nada Y como ustedes mencionaban Pareciera Habría que ver la tabla Al final Que a Evolve No le va a alcanzar ¿No? Una partida En el Ángel Que tuvimos acá Peleas en Pochinki Primer cierre En base Si no me equivoco Cosa que habíamos pedido Hace un par de De jornadas ¿No? Un cierre interesante En base Eh Más allá de las peleas Me gustaría resaltar ¿No? Que cuando El círculo Se fue hacia base Estaba por fuera La gente de SWAT La gente de Cruelty La gente de Evolve Gaming Estaba por fuera Que al final Logran cruzar La gente de Vicarios Estaba en la parte sur Del círculo Y terminan resolviéndolo Y equipos como Bulub Como Destro Como Deep Ground Que estaban en el centro No les va tan bien Porque claro Te empiezan a llegar Muchos equipos Por varios ángulos Y no sabes cómo O no logras Cómo contenerlos En cambio Four Kings Vicarios Evolve Gaming Eh Logran Eh Estar ahí Inclusive SWAT Eh Logran posicionarse De la mejor manera Desde afuera Hacia adentro ¿No? Eh Puntos adentro Destacar pues La rotación de K19 No fue la mejor Se iban por agua Y terminan muriendo Todos por zona Cosa que quizás Hubiesen evitado Hay muchos equipos Que le tienen miedo Al hecho de intentarlo Con auto por puente Porque Suponen De que ya va a ser Un fracaso Y a veces te puede salir ¿No? Entonces ante la duda De no tener lancha Por lo menos Mándate con los autos Eh Pero nada Al fin y al cabo Vemos aquí Un 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 buluk Eh Contra la gente De SWAT Contra la gente De Evolve Y contra la gente De Vicarious Que bueno Ya era una cuestión De tiempo Y de cierre De zona Para Para lograr Quien era el ganador ¿No? Eran cuatro equipos Al final Diez jugadores Solamente ¿No? Cinco perdón Y diez jugadores Solamente Que lo ideal Que lo ideal Sería que hubiesen Veinte Pero ya Ya estaban Bastante desgastados Los equipos Veamos acá La deto De Vicarious Muy buena Y Contra Contra Thunder Se la come Completita Y Luego Diego Logra noquear A Valentino Se le complica Ahí un poco Pero luego Viene una Una deto De Burlao Ahí vemos Como la carga Y la lanza Perfectamente Como para eliminar Al último Jugador De Swat Así que Así que Nada Una partida Que nos regaló Mucha acción Estos cierres En base Son Bastantes buenos Me gustan Estos cierres De base Porque ponen A prueba La paciencia El estudio Y las dinámicas Sí Y las dinámicas De los equipos Me explota El vehículo Ahí Y se termina Cayendo El jugador De Swat Hay que ver Si a Swat Le alcanza Con una victoria Y un segundo puesto Hay que ver Si a Make a Me Ball Le alcanza Con 3, 5, 3 En posiciones Pero pocas kills Sí 4 Kings Creemos que Top 1, top 2, top 2, top 6 Es más que suficiente Sí Y bueno A Vicario ya no le alcanza Eso sí tenemos la certeza Sí, sí Pero bueno Muchas incógnitas Ahí que No me puse a sacar los cálculos Para no quitarles la emoción Sí, sí 13 kills 13 kills Se lleva la gente de Vicario Un rendimiento ideal En el anterior Era Ángel Creo que también También había hecho unas 8 o 9 Perdón Lo había hecho bien Sí, creo que Le quedan dos partidas también ¿No? Ah, ok Le quedan dos Y bueno Vamos a ver Cómo los deja parado esto Pero bueno Interesante La tarde de posiciones Nos va a dar ahí Nos va a dar ahí con certeza Y podemos hacer las suposiciones O los cálculos necesarios Que necesitan justamente Los equipos para clasificar Y ver Cómo quedan posicionados Los últimos Que quizás Pueden estar clasificados Ahora algunos de estos equipos Pero como hay otros Que les falta jugar partidas Terminan siendo superados Y nada A la espera A la espera de esa tabla Exacto Sí Día de hoy ¿Pensaciones? La jornada de hoy Sí La jornada de hoy Estuvo como Con acción intermitente Muchos equipos Que no No estábamos acostumbrados A que salieran ahí En podio Pues salieron en podio Un 4Kings Que vino Enchufado El día de hoy Un K19 Que no vino Nada enchufado El día de hoy Hoy no lo vimos No lo vimos Bien Parece que Se fueron de fiesta El día de ayer Y hoy estaban ahí Un poco Un poco Con sueño Opa Mira los Suá Suá se metió Y le faltan dos partidas Igual Y le faltan dos partidas Claro que sí Astral Gaming Nos enfocamos más En los que tienen 12 Source Primera posición Y 4Kings 123-121 Claramente están Ahí más que clasificados Astral Gaming 105 También Según los cálculos Hicimos Es verdad Sin victorias Interesante 67 puntos posicionamiento Pocas kills En comparación al resto Pero suficientes Como para poder clasificar Rain Con 8 Se mantiene Y Storm Con 6 Es increíble Eso hay que destacarlo Siempre Por más que lo digamos Que está ahí tercero Con 6 partidas Nada más El día de mañana Debería quedar de primero Como mencioné ya Source y 4Kings Y si les va mal Source Equipo nuevo A prestarle mucha atención No lo teníamos Dentro del panorama 4Kings Si lo habíamos escuchado Si lo habíamos escuchado Antes Y Astral Gaming Latam también Pero nada Y Astral también Hizo una buena participación Rain También sabíamos De ellos ¿Me hará Red Steel? Igual le quedan dos partidas Sí Le quedan Y además A ver Pusimos el límite De 100 puntos Pero en realidad Eran 95 Por ahí O sea Hasta el top 8 De lo que veíamos ahí Es más Mirá Vamos a ponerle ahí Hasta el top 8 Pero 80 hasta el 16 Claro Son 13 Está en el 13 Está en el 13 80 Ahora Pero Ahora El día de mañana Lo van a superar eso Claro Pero yo sinceramente Está ahí entre 80 y 90 No creo que Claro Por ejemplo Ya está en 80 Así que más de 80 Sí o sí va a ser Porque le faltan 4 partidas A Kui Entonces Va a estar Va a estar bastante alto Quizás esté por encima De los 100 Estuvo muy bien En el de esta PMCO Se salvará Los que tienen 95 No sé No sé Va a estar picante Me emociono Te digo Ah mira De Vol todavía Le quedan dos partidas Ah le quedan dos partidas Y lograron hacerlo Si es grupo A Claro Y a Vicarios también O sea que Bueno Vicarios Pero Vicarios está lejos Ah Tienen que hacer Dos wins Las dos victorias Al día de mañana La gran épica es Sí sí A ver Lo pueden lograr Si juegan Como jugaron hoy Hay que ver Qué partidas Es Sanjo Que en Ángel Lo que les queda jugar Y en Ángel Lo juegan muy bien Sí Sanjo Que habrá que ver O Sanok ahí Si son saludables o no Si jugarán In Sanok O no Sí El tema es que Tienen que jugar Contra otro grupo O sea No es lo que jugaron hoy También Sí bueno Sí Pero para clasificar Al final Hay que hacer Todo lo posible Pero bueno Las chances están ahí Así que Estela sí que me sorprende Verlos ahí Eventualmente tienen Cuatro partidas menos Pero Están promediando Menos de diez puntos Por partida Lo cual No me da La mejor sensación 32,5 por día Con ese promedio Terminarían con 97 98 Sí Y de acá Ya despedimos A Onidemons Definitivamente Sí Ya no Ya no pueden clasificar La gente Y adentro también Dos partidas Tiene que hacer 70 puntos Inclusive la gente De IFB Tampoco lo Out of this world También como vicarios Tendría que hacer Algo muy Muy extraordinario Y lo que es Ya la gente De class G4 Alien Assault Y Terrific También Es que si le va bien A uno Sentencia al otro Porque No le puede ir Por ejemplo Vicarios Necesita esas dos partidas Si a Vicarios Le va muy bien Esas dos partidas Out of this world Ya le quedarían cuatro No seis Entonces ya Se van resucitando Las posibilidades De los otros Sí Terrific Que hace 1.5 puntos Por partida Sí Es terrífico Pero bueno No 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 Eventualmente Eventualmente Hay que tener Algo en cuenta El logro De llegar a cada PMCO A través del Qualify Es un logro Bastante grande Hay que seguir Entrenando duro Hay que seguir ¿Entre cuántos equipos Logran llegar Estos 32? Un montón Me atrevería Me atrevería a decir A más de 400 Más de 500 Equipos Porque hay que Tomar en cuenta Que es toda La región De la TAM Y hay muchos Equipos De conocidos Que no Que simplemente No lograron Que sabemos Que forman parte Del competitivo Que sabemos Que forman parte Del competitivo Y que simplemente No lo lograron Entonces Para estos equipos Es un logro Que estén acá Hay que seguir Entrenando duro Independientemente De cómo quedarse En la tabla Y nada Que no desanimarse Lo que siempre El discurso De siempre Que al fin y al cabo Es muy difícil Que se cumpla Pero es importante Recalcarlo siempre Porque No se separen No Hagan ajustes Hagan cambios Siempre va a haber Uno que otro ajuste Pero no tiren Todo por la borda Porque Tienen dos splits Al año Si en esos dos splits No funciona Ahí quizás Yo si digo Bueno Hagan cambios importantes Pero por lo menos Den la constancia De un año Para intentar Lograr clasificar A una PMSO A una PMPL Y a las instancias Superes Porque quizás Como equipo Funcionan bien Pero justamente Llega el split Y los nervios La inexperiencia Te terminan jugando Una mala pasada Y no es porque El equipo sea malo Sino porque Le falta rodaje A lo mejor No tienen al staff Completo Y no le dan la oportunidad Si lo cambian Después de una PMCO O de una competencia mala Exacto Pero bueno Así es como Tenemos que cerrar Ya el día de hoy Porque la PMCO De México Se viene en una horita Prácticamente Un poquito más Tal vez Así que se quedan Por acá Por los canales Oficiales De PUBG Mobile Latam Para no perderse Totalmente De nada Y recordarles Que esto sí es Súper importante Chicos y chicas Todos los que estén Mirando la transmisión Ahora No se olviden De que mañana Media hora antes Estaremos comenzando Porque vamos a tener Seis partidas En total Para cerrar Finalmente la fase De grupos De esta PMCO Y conocer a los 13 Mejores clasificados Que irán a la final Que comenzará El próximo jueves Ahora sí Sin más que decirles Por lo menos Yo les doy las gracias A todos No sé si los chicos Se quieren despedir Pero les dejo La palabra a ellos Me despido Yo soy Killer Y los dejo con que No nos queremos despedir No mentira Sí claramente Nos despedimos Pero nos vemos mañana Así que no nos van a extrañar mucho De todas formas Nos tienen al alcance En nuestras redes sociales Ahí Kevin SPB Gabo Mobile La de Killer Como era Mi nombre Exacto Complicada La de Killer Ahí aprietas Killer Y aprietas un montón de teclas En el teclado Y ese es Claro Cabezazo al teléfono Y te sale la cuenta de Killer Pero bueno Ya saben que nos pueden encontrar por ahí Estamos respondiendo mensajitos Y nada Abrazo enorme Nos vemos mañana Chao Yo también me despido Muchas gracias Nos vemos el día de mañana Chau Son es Una buena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!